Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores, este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Hazca novelas tu canal apoyanos. Lin-Chi viajó al escenario de un concurso de creación de tramas. Sin embargo, el primer tema que dibujé fue artes marciales. Es una pena que Lin-Chi no supiera mucho sobre artes marciales en su vida anterior, pero afortunadamente tuvo una idea y encontró una nueva solución. Se dice que al final de la dinastía Tianlong, Chao Gan colapsó y el mundo se reveló. El exlíder de artes marciales Wang Luohi anunció su tesoro, Ban Pisi, en el campo de ejecución antes de ser ejecutado por la corte. La persona que encuentre el tesoro será el próximo líder de artes marciales. Desde entonces, ha comenzado la gran era de las artes marciales. Los cuatro maestros más fuertes entre ellos se llaman los cuatro últimos. Ellos son Puerta Niú, líder de la banda Ublanca, secta de las bestias japonesas, Uyankaiduo, líder del Palacio del Alma, Xia Lingling, líder del Palacio Perirrojo, Para controlar el mundo de las artes marciales, la corte imperial también convocó a siete maestros de artes marciales, conocidos como los Siete Guerreros. En ese momento, Wang Lufei, un joven novato, también convocó a un grupo de jóvenes del mundo de las artes marciales para luchar por el puesto de líder de las artes marciales. Esta novela y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia. No los imites. Dragon Country, Kioto. El lugar, que normalmente es solo para visitas de gente, ahora está abarrotado. Porque hoy es el concurso de ideas de trama organizado por la Asociación Nacional de Escritores. Todos en la audiencia agitaban sus banderas y gritaban. Porque el contenido de oro de este concurso es demasiado alto. Según las estadísticas, el 90% de los cómics, series de televisión y películas se adaptan a partir de este concurso. Casi todas las sesiones pueden ser un éxito. Además, el concurso es una forma clara de involucrar a la gente en el proceso creativo, que es completamente diferente. Se puede decir que esta es la época de mayor prosperidad del Reino Dragón cada año. Bienvenidos al concurso mundial de animación y animación de este año. Soy Xiaofen, el anfitrión de esta competencia. Esta vez, hemos invitado a todos los maestros creativos destacados. Espero que puedan brindar una actuación maravillosa a todos en la página mundial de hoy. También esperamos con ansias el nacimiento de otra obra maestra en el cielo. El público inmediatamente aplaudió salvajemente. Quizás los presentadores de otros programas estén alardeando del programa. Pero este espectáculo es diferente. Todo está probado en el mercado. En el asiento del concursante, un joven sacudió la cabeza y miró fijamente todo lo que lo rodeaba. Luego están las tres preguntas del alma. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? El nombre del hombre es Lin Yi y es un jugador en esta competencia. Lin Yi permaneció aturdido durante diez minutos. De mala gana resolví mi situación. Concurso de creación cruzando los mundos paralelos. Inumerables palabras están conectadas. Maldita sea. ¿Tan de repente? Lin Yi sonrió con amargura, pero no todos quieren cruzar. Al mirar a la ruidosa multitud a su alrededor, Lin Yi inconscientemente se puso nervioso. Sistema, sistema, ¿estás ahí? Desafortunadamente, todavía había un ruido en mis oídos y no había ningún sonido mecánico como imaginaba. Joder. Ni siquiera doy el dedo de oro. ¿Cómo puedo jugar a esto? Lin Yi quiere llorar sin lágrimas, es ingeniero civil. Olvídalo. Pero luego pensó en ello. Este debería ser un mundo paralelo. Me tranquilicé un poquito, no he comido cerdo, no he visto correr un cerdo. Algunos entraron nerviosos a la habitación del jugador. En ese momento, aparecieron tres tronos en el centro de la plaza principal. Es el pináculo de los guionistas que simbolizan el reino dragón. También son los jueces de esta competencia. Está bien. Nuestros jueces también están aquí. Estoy seguro de que todos no pueden esperar. La voz del anfitrion era apasionada, miró la escena, se aseguró de que los jugadores hubieran ingresado a la sala de competencia y luego comenzó a presentar las reglas. Está bien. Entonces ingresa al sitio de eliminación de nuestro top 128 nacional. Cada concursante tendrá siete días para crear. Después de la primera ronda, la segunda ronda puede optar por seguir escribiendo. Por supuesto, también es posible reproducir la creación. Eso es muy divertido. Aunque se dice que se puede recrear, la mayoría de los jugadores optarán por seguir escribiendo. Esfuérzate por escribir una historia larga y completa. Después de todo, cuanto más larga sea la historia, más puntos de venta tendrá. Lo más importante es que es más fácil conseguir permiso para adaptarse. Pero esta es una gran prueba de la visión general del creador. El creador debe comenzar con una visión del mundo muy amplia para las rondas posteriores. Este número es un poco interesante. ¿Esto no está permitido escribir un cuento? Debe ser una historia larga con un punto de venta. Verás, esos creadores de cuentos se han puesto la máscara del dolor. No lo digas. Qué bueno el texto. Tus palabras en realidad son una tontería. ¿Cuál crees que será este problema? No lo sé, pero espero tener algunos temas tradicionales, preferiblemente acordes con mi cultura de dragones. De acuerdo. Estoy deseando que llegue. Ya sea la escena o el bombardeo, la audiencia ya ha comenzado a hervir en este momento. En este momento, Lin Yi se asustó cada vez más cuanto más escuchaba. No es solo copiar, hay que copiar el largo. Dios no lo quiera, debes darme un tema familiar. Lin Yi comenzó a orar, debe resultarle familiar en su vida anterior. Y luego, al momento siguiente, se quedó paralizado, porque parecía escuchar el tema en el que no era bueno. Vi que el presentador dio algunas bendiciones apasionadas, e inmediatamente aparecieron dos grandes palabras en la pantalla grande de la plaza principal, que también era el título de la escena. Artes marciales. En el momento en que aparecieron estas dos grandes palabras, los ojos de muchas personas se iluminaron. Es un tema tradicional. Y casi ningún concursante ha incursionado en ello. La audiencia en el lugar también vitoreó, después de todo, la audiencia de este tema es demasiado amplia. Solo los ojos de Lin Yi se oscurecieron repentinamente. De la abuela. No ha visto muchas artes marciales. ¿Qué hacer, qué hacer? Lin Yi ya tenía un sudor frío en la frente en ese momento. En su vida anterior, como un tritón de dos espinas, realmente no incursiona en este tema. Jin Yong, he visto algunos. Pero casi lo he olvidado. Excepto por la pequeña niña dragón Yangu o algo así, casi no puedo recordar ninguna otra trama. La cara de Lin Yi estaba oscura, si eran algunos fragmentos, aún podía escribir. Pero la competencia es más larga, y él es realmente. Nadie notó su vergüenza, y todos parecían estar contentos con el tema. En ese momento, un anciano sentado en el medio del asiento de los jueces de repente sonrió. Conscientemente cuando vio la pregunta. Parece que King Lao está muy satisfecho. Uno de los jueces a su lado lo felicitó. Aunque todo el mundo es un maestro de la creación, este anciano no es normal. El nombre del anciano es King Warriors, y fue el quien creó por sí solo la era cumbre de las artes marciales en el reino dragón. Aunque las artes marciales han disminuido un poco a lo largo de los años, el estatus de este anciano en el círculo es incuestionable. Está bien. No esperaba que estos jóvenes finalmente volvieran a pensar en las artes marciales. King Lao parecía muy satisfecho, después de todo, las artes marciales habían disminuido un poco a lo largo de los años. King Lao se rió. Ves lo felices que están el público y los jugadores. Esto demuestra que las artes marciales no han decaído. Wang Feng, el juez lateral, lo consoló suavemente y también hizo un gesto hacia la pantalla grande. Efectivamente, ya sean las expectativas de la audiencia o las caras sonrientes y confiadas de los jugadores, sin duda significa que todos están muy satisfechos con este tema. Ya está, viejo, ese es el tema. El otro juez al lado también quiso felicitarlo con algunas palabras, pero al momento siguiente las palabras en sus labios se detuvieron. Porque en ese momento, cuando la pantalla de la plaza principal estaba de juerga, vi una cara extremadamente agraviada. Ja ja ja. Me estoy muriendo de risa. ¿Por qué alguien lleva una máscara del dolor antes de que esto haya comenzado? No es así. Amigo. Artes marciales. ¿Es tan incómodo? No es del Reino Dragón. Eso es todo. ¿Puede la gente del Reino Dragón todavía quedar perpleja por las artes marciales? ¿Quién es este hombre? Parece llamarse Lin Yi, un estudiante universitario que acaba de graduarse. ¿Qué? ¿Cómo llegó una persona así al top 128? Parece que es bueno en ciencia ficción. Eso no se puede decir. Se recomienda investigar estrictamente a los antepasados de las tres generaciones. El bombardeo expresó su insatisfacción, como nativo del Reino Dragón, ¿cómo podrían quedarse atrapados en las artes marciales? Pero resulta que Lin Yi está realmente atrapado. El resto de los concursantes ya comenzaron a escribir el esquema, pero Lin Yi no tiene ninguna intención de escribir. Oye, los concursantes de este año son realmente buenos. Una generación no es tan buena como la siguiente. El juez que había pronunciado la mitad de las palabras antes se llamaba San Tao, y en ese momento miró a Lin Yi, aparentemente un poco insatisfecho. Después de todo, puede considerarse como una bofetada indirecta. Oye, los jóvenes son buenos en cosas diferentes. No podemos ser demasiado duros. King Lao entiende muy bien a los jugadores, lo cual también es el resultado inevitable del desarrollo de los tiempos. La vergüenza de Lin Yi fue como un episodio, y en este momento, la audiencia también centró su atención en los demás jugadores cabezas de serie. Cada jugador también tiene una pequeña pantalla en la interfaz, y en este momento, muchas personas ya han comenzado a tener imágenes en sus pantallas. Así es, este es el producto del desarrollo mundial de la IA. Las imágenes se generan automáticamente en base a la trama de los concursantes, aunque mucho más rudimentarias que la adaptación al anime. Pero ya está muy avanzado que la producción en vivo pueda alcanzar este nivel. Los concursantes pueden incluso pellizcar las caras de sus personajes, por supuesto, todo lo que necesitan hacer es buscar en sus cerebros con sus dispositivos. En otras palabras, la trama en la mente del jugador realmente se puede ver frente a los ojos del público. Este es también uno de los aspectos más interesantes del concurso. Pero ahora los concursantes están en el proceso de escribir un esquema, pero algunas habilidades básicas son sólidas, y los concursantes han comenzado a pellizcar la cara del protagonista. La espada y la sombra de la espada han saltado a la pantalla y el público está deslumbrado. En este momento, Lingyi todavía no comenzaba a escribir. En ese momento, su sala de transmisión en vivo tenía alrededor de mil espectadores. Una persona como él que no ha dado un solo golpe puede tener mil espectadores, lo que demuestra lo popular que es este programa. Artes marciales. No lo he visto. Maldita sea. ¿Por qué no haces la prueba bidimensional? Lingyi frunció el ceño y no quería darse por vencido directamente. Pero al momento siguiente, de repente tuvo un destello de inspiración y dio a luz a una idea audaz. De repente se dio cuenta de que la audiencia tenía una frase correcta. ¿Cómo es posible que alguien en el reino dragón no sepa escribir artes marciales? Parece, es el talento de todos. Lingyi finalmente sonrió y luego tomó el bolígrafo. Pero, empiece a escribir. Al final de la dinastía Tianlong, los ministros traidores estaban a cargo y las artes marciales fueron sacudidas. Y en este momento de agitación en las artes marciales, el exlíder de la Alianza de Artes Marciales, Wang Roger, fue a la corte imperial para rendirse. Y justo cuando el campo de la ley decapitó al líder de la Alianza de Artes Marciales, Wang Roger, alguien en la audiencia de repente gritó. ¡Maldita sea! Este niño tiene un bolígrafo. No es así. ¿Y todavía hay gente mirando? No me malinterpretes, solo estoy aquí para ver a la gente divertida. Yo soy igual. Pero este niño realmente empezó a escribir. ¿Qué está escrito? Líder de la Alianza de Artes Marciales Wang Roger, ¡Qué nombre más extraño! Es muy divertido. ¿El líder de la Alianza de Artes Marciales se entregará? ¿Qué tipo de presagio es? Solo finge ser un fantasma. Mira de nuevo. Al ver que Lin-Gi finalmente se movió, la audiencia en la sala de transmisión en vivo también discutió. Sin embargo, para la trama de Lin-Gi, la audiencia no parece ser muy optimista. Resultó que Lin-Gi también estaba muy nervioso en este momento, o más bien aprensivo. Después de todo, este tipo de innovación es demasiada. Bueno, ¿empezó el jugador? Oh, se llama Lin-Gi. Quizás al principio fue demasiado impresionante para todos. De hecho, el director dio otra oportunidad. Corte este concursante escribió con demasiada renuencia. Y la historia está un poco pasada de moda. Xantao negó con la cabeza, sintiendo que la actuación de Lin-Gi era muy normal. Jeje tal vez haya algún presagio. Este rey Roger debe ser una persona importante. King Lao estaba lleno de interés, aunque la trama era un poco antigua, pero vio un sentimiento de artes marciales tradicionales. Por supuesto. En ese momento, todavía estaba escribiendo nerviosamente. El líder de la Alianza de Artes Marciales fue decapitado por la corte imperial. Los ríos y lagos inmediatamente se volvieron turbulentos. Ya sea la posición del líder de la Alianza de Artes Marciales o las habilidades mágicas del líder de la Alianza anterior, es la existencia lo que hace que los ríos y lagos se apresuren hacia ella. Todas las artes marciales se volvieron caóticas de inmediato y, al mismo tiempo, se formaron las cuatro fuerzas más poderosas, y sus líderes eran los cuatro maestros de artes marciales más fuertes, conocidos como los cuatro únicos. Por la gente de los ríos y lagos. Pandilla de Barba Blanca. Líder de Pandilla Cougate. Pero la existencia del mismo nombre que el líder de la Alianza de Artes Marciales Juan Roger, la invencible Aven Shattering Battle y las artes marciales del hijo justo bajo su mando son sobresalientes. Él es el que tiene mayor prestigio en las artes marciales después de la muerte de Juan Roger. Lin Lee comenzó a dejar de escribir en este punto, como si estuviera pensando. En este momento, un anciano de Barba Blanca que sostenía un cuchillo grande también apareció en la pantalla de su sala de transmisión en vivo, el anciano era dominante y goteaba, y el golpe vacío parecía poder sacudir el aire por tres puntos. Muchos espectadores que vieron la emoción se enderezaron en ese momento. Este niño tiene algo. Maldita sea. ¿Por qué se pellizcó la cara tan rápido? Es decir, la gente ha estado pensando en ello durante mucho tiempo, ¿cómo sienten que tiene un personaje que sale en un instante? El escenario de los cuatro únicos es bueno, y el escenario del justo hijo de Newgate también es muy novedoso. No había visto muchas artes marciales antes. Este Lin Lee puede. A todos los tramposos de artes marciales se les ha ocurrido. Iré. Sacude el espacio con un puñetazo. Esto es demasiado hermoso. King Lao, que se basa en los jueces, también es llamativo. Olía así, el olor que tenía cuando era joven. No tengo prisa por escribir las cuatro configuraciones únicas, puedes presionarlas mientras escribes la trama. Es mejor. King Lao también dio sus propias sugerencias. Por supuesto, Lin Yi no pudo escuchar esto. Sin embargo, Lin Yi no pensó en eso por mucho tiempo, solo lo vio continuar escribiendo. Secta de las bestias Dongguin, maestro de secta Ouyankaido. Este es uno de los grandes protectores de la secta demoníaca más grande de los primeros años, la secta demonio del rock. Después de que la secta del demonio loque fuera exterminada conjuntamente por el líder del ejército prohibido de 800.000 de la corte imperial, el rey Karp, y el líder de la alianza de artes marciales, Roger, restablecieron sus propias puertas y establecieron la secta de las bestias Dongguin. Ouyankaido es el primer maestro de entrenamiento horizontal en los ríos y lagos, con la decisión del dragón de transformación del cielo azul, nadie puede romper la carne y el espíritu, y ha obtenido el libro secreto de la antigua secta de las 100 bestias, para que todos los subordinados de la secta de las bestias Dongguin pueden imitar a los animales para entrenarse, y son una de las fuerzas más dominantes en los ríos y lagos. Lin Yi escribe muy lentamente y tiene que detenerse y pensar en ello cada vez que escribe. Por supuesto, esto no es un disfraz deliberado. Es que realmente necesita pensar en ello. Pero ahora el público no tiene intención de instarlo. Al menos, solo estos dos escenarios son muy novedosos. Iré. Este niño tiene algo. ¿Puedes convertirte en un dragón en el cielo azul? Una práctica horizontal, es carne y no se cultivará en el cuerpo de un dragón. ¿Es este el punto? Ahora es asombroso decir que las cuatro sectas absolutas son asombrosas. ¿Pero has prestado atención a esta secta demonio del rock? Se necesitan los 800.000 líderes del ejército prohibido de la corte imperial y los líderes de la Alianza de Artes Marciales unir fuerzas para lidiar con esto. ¿Qué tipo de persona es este líder de la secta demonio? Además, Ouyankai Duo, uno de los cuatro únicos, es solo un gran protector de esta secta demonio. ¿Es realmente difícil imaginar qué nivel tiene este líder de la secta demonio? Escribir. Escribir. Quiero ver los otros cuatro únicos. Por supuesto, Lin Yi no sabía que se notarían esas tonterías que escribió. Él solo está tratando de salirse con la suya en este momento. El cerebro giró levemente. Un hombre alto con una maza apareció en la pantalla. Y estos cuatro no deben parecer tener buen cerebro, y tan pronto como apareció, saltó directamente desde el acantilado. Con una explosión, una sombra de dragón verde pareció surgir detrás de Ouyankai Duo. La audiencia nunca esperó que este maestro de artes marciales realmente tuviera esa imagen en la mente de Lin Yi. Pero está bien. Para que todos lo recuerden también. Estoy palideciendo, el pensamiento de este jugador no parece ser normal. Es decir, cuando la gente describe a los maestros de artes marciales, todos avanzan y siguen, espadas y espadas, en realidad saltó directamente del acantilado. ¿Saltar del acantilado y saltar para jugar? ¿No refleja esto simplemente la fuerza del entrenamiento horizontal de Ouyankai Duo? Creo que es bastante razonable. Eso es todo, esos grandes grandes maestros ocupan los estantes todos los días, creo que este concursante está muy bien descrito. Al menos es novedoso. Lin Yi, naturalmente, no esperaba que el comportamiento de muerte del loco del señor Kai fuera unánimemente elogiado por la audiencia. En este momento, la pantalla grande se ha convertido para otros jugadores, después de todo, hay 128 jugadores, aunque la configuración actual de Lin Yi es muy atractiva, pero también es necesario brindarles a otros jugadores una oportunidad justa para mostrar. Pero con esta apariencia y el diseño de imagen de los cuatro únicos, mucha gente se sintió atraída por el complot de Lin Yi. La cantidad de personas en la sala de transmisión en vivo de Lin Yi aumentó instantáneamente de mil a diez mil. Por supuesto, estos espectadores aún no son fanáticos, solo tienen un poco de curiosidad, si se retira la trama de seguimiento de Lin Yi, se irán en cualquier momento. Lin Yi todavía puede ver la cantidad de personas en la sala de transmisión en vivo, y cuando vio que la cantidad de personas comenzó a crecer, instantáneamente ganó un poco más de confianza. Parece que estoy en el camino correcto. Eso es cierto. ¿Cómo puede haber un dragón que no sepa escribir artes marciales? Pensando en esto, continuó agregando al bolígrafo, maestro del salón del alma, Shia Lingling. Nacido con un físico poco común para las artes marciales, King Kong Demon Body. A la edad de seis años, obtuvo los antiguos trucos de artes marciales Sul Su King Daza. A la edad de ocho años, cayó accidentalmente en el Valle del Dios Gigante y mató al maestro del Valle del Dios Gigante con su cuerpo de ocho años, y desde entonces tiene una profunda obsesión con el Valle del Dios Gigante. A la edad de dieciocho años, se unió a la secta demonio No. Uno en los ríos y lagos. La secta demonio de Roca se convirtió en el gran protector de la secta demonio. Ella es la primera mujer demonio del mundo. Al escribir esto, Ling Yi dejó de escribir y, en ese momento, una belleza muy fascinante también apareció en la pantalla de su sala de transmisión en vivo. Ya voy. Ya voy. Me estoy pellizcando la cara rápidamente. ¿No es así ni siquiera tiene que pensar en eso? Sul Su King Daza, jeje me gusta este personaje. Estoy dispuesto a ser chupado por el jeje. Debo decir que la tía en la mente de Ling Yi sigue siendo muy hermosa. El público también lo compró, pero la situación no duró mucho y la belleza en la pantalla grande comenzó a cambiar rápidamente, convirtiéndose en una anciana hinchada y fea. Al mismo tiempo, Ling Yi continuó escribiendo. Después de la destrucción de la secta demonio, Xia Ling Ling instaló su propio portal, creó el Palacio del Alma y ascendió a los cuatro únicos. Al mismo tiempo, tiene tres mil caras y es la primera prostituta de los ríos y lagos. Además, la capital de las tres mil caras es una figura de todas las facciones de los ríos y lagos, y casi todas las facciones de los ríos y lagos han dormido en un solo lugar. Los niños bajo su mando heredaron el físico King Kong de Xia Ling Ling y el aprendizaje incomparable de varias sectas en los ríos y lagos, casi todos son los orgullosos hijos del cielo, y el Salón del Alma también se ha convertido en una secta que cambia el color de los ríos y lagos. Después de que Ling Yi terminó de escribir este párrafo, tanto la escena como el bombardeo explotaron. Abstracto. Es tan abstracto. Nima. Dime quién puede dar a luz a más de 80 hijos seguidos. Eso es todo. No te avergüences de ser negro. Todos lo han dicho. Xia Ling Ling nació con un cuerpo de demonio bajra, y será normal tener esta habilidad. Salir. ¿Llamas a esto artes marciales? Xiang Xia también es una caballerosidad. No me importa, creo que es gracioso. Me encanta verlo, no lo mires, no lo mires. No suelo ver malos dramas, pero debo echarles un vistazo cuando están así de podridos. Viejo King, ¿qué piensas? No solo la audiencia, sino también los jueces en el asiento de los jueces estaban frunciendo el ceño en ese momento. Esto debería estar fuera de tema. Xantao frunció el ceño y dijo en voz baja. King Lao también se puso a pensar y, después de mucho tiempo, sonrió y dijo. Está bien. Siempre y cuando el tono principal no sea parcial. Pienso que es divertido. Después de todo, el anciano, pero la trama de los primeros años del año, también escribió sobre el movimiento de montañas y la recuperación. Dad un poco de tolerancia a los jóvenes. Al ver que el titán en el círculo ha hablado, todos no pueden decir nada. Es solo que la mirada de Lin Yi es obviamente más. Este concursante obviamente está libre de grilletes. Todos están ansiosos por ver lo que este niño puede hacer. Lin Yi no sabía lo que estaba pasando afuera, solo sabía que había más personas en su sala de transmisión en vivo. Parece que es cierto. Está bien. No hay necesidad de converger. Lin Yi pensó eso y continuó escribiendo. El principal Xi'an Kesi del salón del pelo rojo. Es el principal discípulo del exlíder de la Alianza de Artes Marciales Wang Roger. Ganó la verdadera leyenda del maestro de la Alianza de Artes Marciales y cultivó una mano de ki verdadero dominante a través de ríos y lagos, nadie puede vencerlo. Al ver el complot de Lin Yi, mencionó al exlíder de la Alianza de Artes Marciales, el hombre que abrió las grandes artes marciales con una mano. De repente, el público vuelve a tener el mismo espíritu y la sensación de este vínculo es muy descompresiva. Da la sensación de llevar perlas esparcidas. Finalmente hay una persona de las fuerzas de la Alianza de Artes Marciales. Siempre una secta demonio de la secta demonio, no sé si creo que es el líder de la Alianza de Artes Marciales. Siento que la Liga de Artes Marciales no es tan buena como la secta Rockdemon, y hay dos personas únicas, así que tienes una. Tengo una corazonada. Este líder de la secta demonio lo que debe ser un gran hombre. La audiencia comenzó a hablar de ello, lo cual es bueno, ya que demuestra que la trama de Lin Yi ha estado profundamente arraigada en los corazones de la gente. Y este papel parece ser aún más importante, porque Lin Yi lo ha pensado durante mucho tiempo. Xiang Kessi y Boyun Tian, audaz, conocido como los ríos y lagos y la lluvia oportuna, debido a su encanto de personalidad único, conquistó a un grupo de maestros de cultivo suelto de Jiangu y estableció el salón del cabello rojo. Como el más joven de los cuatro pares, la compulsión de Xiang Kessi no ha disminuido, y los ríos y lagos admiran su rectitud, por lo que casi todas las personas en los ríos y lagos con cabeza y rostro están dispuestas a venderle un rostro. Al escribir esto, Lin Yi detuvo su bolígrafo y comenzó a pensar. Necesita hacer algunos cambios. Para que el resto de la historia parezca más plausible. La cantidad de personas en la sala de transmisión en vivo sigue aumentando. Las ventajas de Lin Yi son obvias y tienen una personalidad fuerte. Cada uno de sus personajes no está descrito en detalle, pero es impresionante. Esta es una habilidad básica muy rara. Después de pensarlo durante mucho tiempo esta vez, Lin Yi finalmente resolvió la línea principal. El ex líder de la Alianza de Artes Marciales sintió que el límite se acercaba y su vida llegaba a su fin. Sabiendo que ya no es capaz de derrocar el gobierno corrupto de la Dinastía del Dragón Celestial y permitir que la gente viva una buena vida. Así que entró en el juego con su cuerpo, sacrificó su vida y apeló a los artistas marciales del mundo, abriendo la era de las grandes artes marciales de una sola vez. Después de escribir este párrafo, las dudas anteriores de la audiencia se resolvieron repentinamente. Razonable. Muy razonable. Y la rectitud caballerosa de Wang Roger como líder de la Alianza de Artes Marciales se reflejó de inmediato. Esta vez Lin Yi no dejó de escribir, sino que continuó escribiendo. Antes de que Wang Roger muriera, recibió la guía de un maestro, diciendo que habría un hijo profético en Dongzhou, una fortaleza fronteriza lejos de la Dinastía Tianlong. No sólo se convertirá en el próximo líder de la Alianza de Artes Marciales, sino que también derrocará el gobierno corrupto de la Dinastía del Dragón Celestial. Después de que Wang Roger abrió la era de las grandes artes marciales y murió. Xi'an Quesi siempre recordó la encomienda del maestro y fue a Dongzhou para encontrar al hijo de la profecía. Bien. Una exclamación vino del banco de jueces. Como maestro de artes marciales, los ojos de Qin Lao se iluminaron en este momento. Muy bien, muy bien. Qin Lao vio que este jugador había estado describiendo los cuatro únicos antes y pensó que estaba fuera de tema. Como resultado, en realidad utilizó el escenario de los cuatro únicos para conducir al escenario del niño de la profecía. Enfatiza directamente el sentido de misión del protagonista y resuena con el exlíder de la Alianza de Artes Marciales. Es realmente difícil ver una trama como esta que empuja al protagonista hacia atrás y requiere una gran profesionalidad. Este escenario también detonó inmediatamente el bombardeo. Tengo que decir que las cuatro palabras del hijo de la profecía salieron y conectaron todo. Ya sea la muerte del exlíder de la Alianza de Artes Marciales Wang Roger, también está la misión de los cuatro únicos. Algo. No puedo rociar esto. Los cuatro elementos únicos son la guía del protagonista, espero con ansias al protagonista. Entiendo la verdad. ¿Pero qué significa vender cara? Es sólo el significado superficial. El público habló mucho, pero también sintieron que era hora de escribir el personaje principal. Pero al momento siguiente los deteccionó nuevamente. Porque este niño en realidad condujo a un nuevo escenario. Vi a Linji escribir un título muy solemnemente. Dongzou trece taibao. Los ojos del público se iluminaron de repente. No hablemos de la trama, este nombre es suficiente para engañar a la gente. Sin embargo, la configuración que Linji agregó a continuación sorprendió a todos. Dongzou trece taibao. El grupo de personas más fuerte en los primeros años de los ríos y lagos. Más tarde, sintió que los ríos y lagos estaban indefensos y se retiró a un lugar remoto en Dongzou. Antes de morir, el líder de la Alianza de Artes Marciales, Wang Roger, les había preguntado a estos trece maestros ocultos. Informales que el hijo profetizado nacerá en el continente oriental. Los trece maestros sintieron profundamente la rectitud de Wang Roger y aceptaron y se combinaron para formar los trece taibao de Dongzou para proteger al hijo de la profecía. No sólo eso, sino que los trece taibao de Dongzou también están buscando silenciosamente un joven artista marcial con potencial para ayudar al futuro hijo de la profecía. Dongzou Tirten Taibao no ha ingresado a la ONC en muchos años. Las generaciones posteriores no saben los nombres de estas personas. Pero también hay viejos de Dongzou. La gente ha escuchado algunos rumores que dicen. El llamado Dongzou trece taibao. Puño santo, emperador hacha, chica palo. Garra, portero, espadachín. Dios de la espada, maestro de la espada, rey del mar. Takeo, parientes, crédito. Quiero preguntarle a trece quién es el líder. Un marido debería ser el emperador de One Piece. Mira la pluma de Linji y Jum volando. Todos los espectadores que vieron quedaron atónitos. ¿No es cómo pudo escribir tan rápido? Son trece caracteres. Y todos ellos son personas clave. En realidad, escribí un personaje de tan alta calidad al principio, ¿no tienes miedo del colapso posterior del poder de combate? No es de extrañar que haya pensado en ello durante tanto tiempo antes, pero no esperaba pensar en trece configuraciones a la vez. Pero no quiero decirlo, todavía me gusta el escenario de este trece taibao. Ya estoy deseando que llegue. Me temo que habrá altibajos. Si realmente aparece este trece taibao, será un trabajo único. Pero si solo hay un escenario y no hay escenas, entonces mi evaluación es un pedazo de historia. La evaluación de la audiencia sigue siendo muy pertinente. Después de todo, hay tantas configuraciones que aparecen a la vez. Los creadores normales deberían ser muy difíciles de controlar. Después de todo, todo esto es creación en vivo. Varios miembros de la mesa de jueces también fruncieron el ceño, sintiendo que Linji estaba un poco ansioso. Pero no dijeron que no. Pero decidió echar otro vistazo. Linji se detuvo durante mucho tiempo esta vez. Parece que el decimotercer taipo agotó su crew. Después de reflexionar durante mucho tiempo, todavía no escribió el personaje principal. Trucos antiguos. Guardia imperial. Jinjiwei. Estos escenarios deslumbraron inmediatamente a la audiencia. Esto demuestra que el tema involucra a la dinastía imperial. Debes saber que las historias generales de artes marciales generalmente no involucran a la dinastía, porque la cosmovisión es un poco grande y no es fácil de controlar. Y este novato parece tener mucha confianza. Trucos antiguos. Trucos heredados de la misteriosa era de la antigüedad. Después de practicar, podrás obtener una variedad de ejercicios extraordinarios. Hay tres tipos de trampas. Trucos de mimetismo. Trucos de ejercicios creados por antiguos maestros de artes marciales que simulaban animales, como Blue Ski Transformation Dragon Duel de Ouyankai Duo. Trucos naturales. Los antiguos maestros de artes marciales simularon el clima para crear trucos de ejercicios, que pueden usar el verdadero ki para movilizar fenómenos celestiales para luchar. Este tipo de ejercicios son extremadamente raros. Trucos traicioneros. Lo abarcan todo, pueden producir todo tipo de cambios mágicos en la frente y usar el verdadero ki hasta el límite. Los trucos antiguos pueden hacer que las personas mejoren rápidamente, pero también tienen efectos secundarios. Aquellos que practiquen los antiguos trucos serán abandonados por las artes marciales, la fortuna se volverá irregular y, al mismo tiempo, serán restringidos por un metal llamado piedra tallada. Después de escribir la configuración de los trucos antiguos, algunas habilidades irrazonables se vuelven algo razonables en este momento. Y el público también quedó estupefacto. Dije, antes que nada, es muy emocionante. Estoy convencido de esta configuración. Parece estar fuera de tema. Eso es todo. Los trucos de artes marciales de WoW son tan increíbles. ¿Por qué está fuera de tema? Creo que está bien. Entonces dime qué trucos de artes marciales pueden movilizar fenómenos celestiales. ¿Qué le pasa a Bentunderfist? Entonces, ¿de quién es el método de cultivo un animal simulado? ¿Qué le pasa al cuervo en el avión? Oye, parece tener sentido cuando dices eso. Cállate. Finalmente conocí a un creador interesante. Será mejor que no me ladres. La cantidad de personas en la sala de transmisión en vivo de Lindley comenzó a crecer rápidamente. Este tipo de configuración de trampas es demasiado novedosa. Después de todo, todo el mundo ha estado observando los trucos de las artes marciales tradicionales durante décadas. Por fin hay una nueva persona que está dispuesta a innovar. Incluso si hay algunos lugares irrazonables, todos están dispuestos a tolerarlos. Ahora la gente piensa de repente, este Lindley parece haber sido bueno en la ciencia ficción antes, y es normal que su cerebro sea más grande. Para ser honesto, Lindley todavía está un poco aprensivo. Después de todo, el escenario de estos trucos de artes marciales es un poco exagerado. Pero el asunto ha llegado a este punto y sólo puede seguir escribiendo. Ejército Real del Bosque. El ejército más fuerte de la dinastía Tianlong para defender a la familia imperial Tianlong y, al mismo tiempo, se puede emitir una orden de búsqueda para la gente de artes marciales. El líder supremo de la Guardia Imperial es el Generalísimo de la Guardia Real. Es conocido como el país del Buda. La palma de los dioses con una sola mano y el cuerpo dorado del Gran Día dominan el ejército del Bosque Imperial. Las tres fuerzas principales bajo el mando del Royal Forest Army se conocen como los tres comandantes del Royal Forest Army. Ellos son. Golden Ape General. Simón Lino. Red Dog General. Saski. Blue High. Shang-Wang Kuzan. También hay un Rey Carp en el Royal Forest Army que suprimió la era de las artes marciales y persiguió al líder de la Alianza de Artes Marciales Wang Roger. Conocido como el héroe de la Guardia Imperial. Es una pena que a Wang Karp no le guste el poder y rechace todo tipo de oportunidades de ascenso, y actualmente sea el jefe del ejército prohibido de 800.000 del ejército del Bosque Imperial. Todas las artes marciales que se pelearon en Shacking Mountain Boxing con una mano no pueden levantar la cabeza. Tan pronto como salió a la luz el escenario del Royal Forest Army, la relación antagónica quedó naturalmente clara. Y lo que hace brillar los ojos del público es que el escenario de esta orden de búsqueda y recompensa es muy novedoso. Lin Yi, quien escribió aquí, no se detuvo, sino que continuó agregando. Jin Yi Wei. Una agencia del servicio secreto frente a la Guardia Imperial. El ejército del Bosque Imperial está en la luz y la Guardia Jin Yi está en la oscuridad. La institución que es específicamente responsable de la familia real de Tianlong, con la fábrica del Este y la fábrica del Oeste. La identidad del personal de West Factory es misteriosa y los maestros son como nubes. La fábrica del Oeste se construyó más tarde y la mayoría de los jóvenes que había allí parecían estar explorando algo para los nobles de Tianlong. El líder de West Factory se llama Dong Fanluqi, quien es el cultivador del antiguo libro secreto de Abenli Remnant Leopard. Primero corta y luego juega. Concesión Imperial. Este es Jin Yi Wei. Me voy. ¿Hin Yi Wei está fuera de combate? Escribe rápido. Escribe rápido. Esto es interesante. Rompe completamente los grilletes de las artes marciales tradicionales. El escenario es realmente interesante. Pero me temo que los creadores jóvenes no pueden controlarlo. Sí, esta cosmovisión es un poco grande. No solo la audiencia, sino también varios profesores en el banco de jueces también estaban interesados en este momento. Es lógico que deba tomar mucho tiempo pensar en un entorno de visión del mundo tan grande. Y este joven jugador lo logró tan rápido. O tiene talento o no tiene mucha intención de llenar el vacío. Si es el primer caso, entonces este joven es realmente aterrador, pero si es lo segundo. Solo puedo decir que es demasiado ambicioso. En este momento, la cantidad de personas en la sala de transmisión en vivo de Lin Yi ha llegado a 100.000. Y Lin Yi finalmente comenzó a escribir su trama principal antes de que los lectores impacientes comenzaran a enviar espadas. Wang Luffy. El personaje principal, nacido para saltar, tiene mucho descaro. Un hombre que sueña con convertirse en el líder de la Alianza de Artes Marciales. Y a la edad de 17 años, dejó oficialmente Windmill City y comenzó a explorar los ríos y lagos. Mientras Lin Yi reflexionaba, un adolescente estúpido apareció inmediatamente en la pantalla de la sala de transmisión en vivo. Aunque la producción de IA es un poco rudimentaria, el niño le da a la gente una sensación cálida y soleada cuando lo mira. De la abuela. Por fin escribió el protagonista. Wang Luffy, buen hombre, ¿qué tipo de Kung Fu practica el protagonista? Debe ser un truco antiguo. Puedo verte un vistazo las lagunas en este entorno y las intenciones del autor. Este antiguo truco no es nada bueno. Hay efectos secundarios. Supongo que las personas realmente fuertes no deben practicar estos antiguos trucos. Yo 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 lo entiendes de nuevo. Este es el punto de venta del autor. ¿Dices que no es necesario? El bombardeo comenzó a reñir violentamente. Tengo que decir que el escenario de estos antiguos trucos es realmente muy vanguardista. Y justo mientras discutían, el rey Luffy en la pantalla desapareció de repente. Y entonces apareció un Luffy muy pequeño. A primera vista, es la infancia de Wang Luffy. Muchos espectadores de repente fruncieron el ceño, pensando que tendrían que empezar cuando eran jóvenes. Eso es demasiado pesado. Sin embargo, todavía hay muchos espectadores esperándolo, este Lin Yi debería tener un presagio. Por supuesto, Lin Yi tiene un presagio. Porque tiene que hacer algunos pequeños cambios para que la trama sea más razonable. Lo vi escribir con un bolígrafo. Después de aceptar el testamento del maestro, los cuatro elementos únicos, que sí, guiaron resueltamente a varias columnas vertebrales del salón chifa de regreso a Dong Zhou para encontrar al legendario hijo de la profecía. Pero es una lástima que este hijo de la profecía sea solo una palabra del maestro y no haya señales del hijo de la profecía. Xi'an Quesi estaba muy molesto, así que deambuló por Dong Zhou. Mientras estaba en Windmill City, conoció a un niño que era muy interesante y parecía estar muy interesado en los ríos y lagos. Aunque Xi'an Quesi no pensó que este niño ingenuo fuera el hijo de la profecía, su carácter amable aún así le hizo contarle al niño la historia de sus aventuras. Mientras Lin Yi reflexionaba, la IA en la pantalla grande también estaba grabando y la trama evolucionó hasta convertirse en una breve animación. En una posada, Xi'an Quesi le contó la historia al niño, y no había ningún estante. Aunque la imagen es un poco simple, también puede reflejar plenamente la coherencia de la trama. Xi'an Quesi es como un niño. Como gran maestro de artes marciales, está jugando con los hijos de Wang Luffy que tienen algunos años. Pero esto también hace que su imagen esté más arraigada en el corazón de la gente. Pero este conmovedor momento se rompió de inmediato. Estallido. Con una explosión. La puerta de la posada fue inmediatamente destrozada por un hombre rudo. Riéndose a muerte. Es este episodio pasado de moda otra vez. Debe ser Xi'an Quesi quien limpió al pequeño ladrón, Wang Luffy adora. Sé que quieres que Xi'an Quesi sea el iniciador de Luffy, pero es demasiado anticuado. El público se quejó uno tras otro. Adiviné esta trama de inmediato, realmente no es interesante. Sin embargo, la imagen que imaginaban no sucedió. Como uno de los cuatro únicos, Xi'an Quesi no tenía el mismo conocimiento que el hombre aparentemente arrogante frente a él. En cambio, sonrió y le entregó una jarra de vino. Xi'an Quesi. Fue recompensado por la corte con una recompensa de 800 taels de plata. Un tipo como tú, Lao Tzu mató a 56. Mirando al hombre arrogante frente a él, el bombardeo se quedó sin palabras. Riéndose hasta morir. ¿Decapitó a 56 maestros de artes marciales? Aunque voy a sacar un villano, creo que es demasiado. Date prisa y córtalo. El payaso saltador está molesto. Tengo que decir que el payaso creado por el autor es demasiado violento. El público todavía está adivinando el desarrollo de la trama y pensando que este hombre es el payaso. De repente descubrí que Lin-Gi en realidad tomó el bolígrafo nuevamente. De hecho, está agregando configuraciones nuevamente. One Piece King-Sick. Uno de los más fuertes del mundo. El primero de los trece Taibao en Dongzhou. Tierra del país de las maravillas. Había tres dioses terrestres importantes en el mundo en aquel entonces. Uno de ellos existe en la ciudad prohibida de la dinastía del dragón celestial y se desconoce su identidad. El segundo es el líder de la secta demonio Loki, que ahora está muerto. El tercero es el rey de los bandidos, Sige. En ese momento, había un total de 60 maestros de artes marciales registrados en las artes marciales. El emperador Sierde-Wan Piece cortó 56 con una espada por razones desconocidas. Las únicas cuatro personas que quedan han logrado los cuatro únicos de las artes marciales actuales. Ahora he recibido la señal del niño de la profecía y vine a Windmill City a buscar. Miro la configuración recién agregada del INGIE. Tanto el público como los jueces quedaron atónitos. ¿Por qué este niño no juega a las cartas según la rutina? ¿Qué tal crear un payaso para resaltar los cuatro elementos únicos? ¿Por qué apareció al principio de un personaje de peso pesado como un hada de la Tierra? Me voy a ir. No. Es más. Es como ser pisoteado en el suelo. ¿Qué pasa? Son tus ideas preconcebidas. Además, la gente ya ha sentado las bases antes. ¿Donkzoutir Tenta y Bao se están metiendo contigo? Eso es todo. Creo que el escenario es más completo. Ahora también se representa el nivel del líder de la secta demonio. Así es. Está escrito muy claramente. El nivel actual debería ser que la Tierra Inmortal es mayor que el maestro de artes marciales. Tres inmortales terrestres, uno es el emperador bandido, otro es el maestro de la secta demonio y el otro pertenece a la familia imperial del dragón celestial. Muy razonable. ¿Pero no es un poco ridículo este escenario de 60 únicos? ¿Qué sabes? Esto puede resaltar la compulsión de Midongzoutir Tenta y Bao. El público habló mucho, pero el interés fue lento. Tengo que decir que la historia descrita por Lin Yi es muy abstracta. Pero es esta abstracción la que resulta aún más atractiva. Lin Yi dejó de escribir, pero la pantalla sobre su cabeza no se detuvo. El pequeño Luffy se puso furioso cuando vio la arrogancia de Wang Shige e inmediatamente quiso correr hacia adelante. Y el rostro de Xi'an Queshi cambió drásticamente. Porque ya conocía la identidad del hombre frente a él en ese momento. Esta es la existencia que su maestro evitó en aquel entonces. Uno de los hombres más fuertes de la historia. King Shige. El demonio Gi'azi de ese año fue este adulto, que mató a los 56 maestros de artes marciales de los ríos y lagos con una espada y una persona. Todo el nivel de artes marciales del asesinato ha retrocedido en un gran nivel. Más tarde, este hombre poderoso vivió recluido en las montañas por razones desconocidas, y fue recompensado por la corte imperial como el rey de los bandidos. Para ocultar las huellas de este gran hombre, la corte imperial ofreció deliberadamente una recompensa de 800 taels de plata. Pero Xi'an Queshi sabía que la verdadera recompensa de este gran hombre en la corte imperial eran 800 millones de taels de oro. Los ojos de Wang Shige estaban puestos en el cuerpo del pequeño Luffy, sus ojos eran agudos y no sabía lo que estaba pensando. Con la partida de Wang Shige y el silencio de Xi'an Queshi, la impresión de Xi'an Queshi de ser un hombre caballeroso quedó completamente destrozada ante los ojos de Luffy. ¿Por qué no desenvainas tu espada con valentía? Incluso si el enemigo es fuerte. No puedes quedarte quieto. El pequeño Luffy cuestionó a Xi'an Queshi muy enojado. Al mirar al pequeño Luffy indignado, los ojos de Xi'an Queshi brillaron de repente. Parecía verse a sí mismo cuando era joven. En ese momento, también dudaba de que hubiera aparecido el niño de la profecía. Lin Yi, quien escribió esto, detuvo su bolígrafo y se puso a pensar profundamente. Lleva una máscara de dolor y parece ser un factor muy importante en el pensamiento. Pero el público no lo apresuró. Lo espero con ansias en serio. Aunque la trama es un poco anticuada, debo decir que la ambientación de este jugador es realmente novedosa. Esta vez, Lin Yi lo pensó durante mucho tiempo y finalmente agregó otra entrada. Libertad y extrema voluntad. Trucos antiguos. Los cultivadores pueden hacer que el cuerpo se expanda y contraiga libremente, y es elástico. Puede bloquear libremente el daño por fuerza contundente y puede controlar completamente todos los músculos del cuerpo. Libertad y perfección en el desarrollo de uno mismo. Los ojos del público se iluminaron cuando vieron este ejercicio. Novedoso. Es tan nuevo. Es digno de ser un autor con experiencia en ciencia ficción. ¿Es esta la categoría de artes marciales? Como sea, luce bien. Según usted, el trabajo ligero todavía no existe. ¿Ya no hace que la gente inove? ¿Pero qué significa esta libre expansión? El público todavía no tiene idea de esta escala gratuita. Sin embargo, al momento siguiente, la pantalla en la cabeza de Lin Yi cambió. Vi que el pequeño Luffy enojado tomó casualmente la caja al lado de Sean Casey y la abrió para ver que había un libro de trampas adentro. En ese momento, Sean Casey estaba pensando en el niño de la profecía y no se dio cuenta de Luffy. Sin embargo, al momento siguiente vio a Luffy estudiando, pero su rostro cambió de repente. Rápidamente tomó Fredoman Extreme Intention Gong, pero el libro ya era un libro sin palabras. La cara de Sean Casey cambió mucho, este antiguo libro de trucos tiene singularidad, una vez que se comprende, la escritura de los trucos desaparecerá por completo. Hasta que esa comprensión muera, los tramposos renacerán y se esparcirán por todo el mundo. Luffy. Estás en problemas. Sean Casey con entusiasmo fue a tirar del brazo de Luffy, pero al momento siguiente hubo una escena que sorprendió a toda la audiencia. Vi que el brazo de Luffy estaba tirado como si fuera de goma. La audiencia se sorprendió de repente y no pudo cerrar la boca, las artes marciales del reino dragón se han desarrollado durante décadas, cuando ha habido un ejercicio tan grande con un agujero cerebral tan grande. Y en este momento, la cara de Sean Casey era aún más fea. Grito. Es una trampa antigua. Después de que te cultives, las artes marciales te abandonarán. Desde entonces, las artes marciales han estado llenas de baches. Entonces, veo cómo aún puede ser el líder de la alianza de artes marciales. Impresionante. Estoy convencido. ¿Esta es la categoría de artes marciales? ¿Te importa si está en la categoría de artes marciales? Estoy cansado de ver las 18 palmas del dragón descendiendo todos los días. Iré. ¿Cómo lo hizo el agujero cerebral del autor? El público suspiró de emoción y realmente se les ocurrió este tipo de ejercicio para extender el cuerpo. Tengo que decir que es realmente difícil romper los grilletes de la tradición de las artes marciales. Al mirar las espadas y espadas en las cabezas de otros jugadores, podría haberlo visto. Pero ahora en comparación con libertad e intención extrema de Lin Yi. Es sólo un bulto. El asiento de los jueces también estaba en silencio, y el King Lao más central suspiró levemente, con alivio en sus ojos. Este jugador de Lin Yi es realmente poderoso. Por supuesto, no me refiero a libertad y voluntad extrema. Es el escenario de la singularidad de los antiguos tramposos. Desde la antigüedad, las artes marciales y los trucos de artes marciales han sido objeto de competencia. Y pudo pensar en esto y preparar un ejercicio rápido y único. Pero es increíble. Los otros dos jueces también se quedaron sin palabras. El escenario del juego estuvo lleno de exclamaciones, y el exterior del campo estaba aún más sangriento. Muchas grandes empresas han visto grandes oportunidades de negocio. Mientras esta obra esté ligeramente adaptada, será un éxito con esta ambientación. Pero echemos un vistazo primero, espero que no conduzcas alto y bajo. Ver cómo aumenta rápidamente la cantidad de personas en la sala de transmisión en vivo. Lin Yi también tiene un poco más de confianza. Después de pensarlo durante mucho tiempo, decidió hacer algunos pequeños cambios. Ese día, el rey Siet fue a la posada y sintió el aliento del niño de la profecía. Pero todavía no estaba seguro, así que intentó probar los movimientos del niño de la profecía nuevamente mientras Xi'an Kesi estaba fuera. Wan Shige humilló deliberadamente a Xi'an Kesi frente al joven Luffy. Y el pequeño Luffy tampoco decepcionó al emperador de One Piece. Wan Shige sonrió levemente, sintiendo que este hijo era extraordinario, pero aún tenía que aceptar la última prueba. Así que tomó a Luffy y envió a alguien para informar a Xi'an Kesi. Cuando Xi'an Kesi se enteró de que Wan Shige se había llevado a Luffy, su rostro de repente cambió mucho. Aunque sabía que era invencible, aún así llevó la columna vertebral de Chifatán al rescate. ¿Aún vas a buscar la muerte aunque sepas que eres invencible? Eso es todo. No creo que Wan Shige lastime a Luffy. Después de todo, Wan Roger lo pidió en ese entonces. Puede haber algún presagio. Pero esto puede reflejar mejor la rectitud de Xi'an Kesi. Quizás Xi'an Kesi haya encontrado un sucesor. El público no se atrevió a tomar una decisión primero. Lin Yi, este niño no juega a las cartas según la rutina en absoluto. Afortunadamente, Lin Yi no se detuvo esta vez. La gran pantalla de arriba cambia constantemente. Al ver a Xi'an Kesi que vino al rescate, Luffy también se sorprendió. Porque en su impresión, Xi'an Kesi no se atrevió a defenderse después de haber sido salpicado con vino antes, pero ahora. Pero Xi'an Kesi sonrió levemente. Luffy, ¿qué crees que hay que hacer? Hay demasiadas cosas que encontrar al caminar por ríos y lagos. Probablemente me reiré de cosas como derramarme comida y bebida encima. Xi'an Kesi hizo una pausa cuando dijo esto y miró a Xi'an Luffy con anticipación en sus ojos. Al caminar por ríos y lagos, todos tienen un motivo para actuar. Eso es lo que te importa, ¿a quién te importa? Por ejemplo, para tus propios amigos. Dicho esto, Xi'an Kesi sacó la espada que tenía en la cintura, aunque sabía que era invencible, todavía apuntaba al hombre más aterrador del mundo, HMPH. Juan Roger le ha enseñado a un buen aprendiz. Wansige mostró una sonrisa de agradecimiento. Y en ese momento, el pequeño Luffy ya estaba llorando. ¿No es este un estilo de pintura divertido? ¿Por qué de repente te volviste filosófico? Al principio, pensé que los cuatro únicos eran un poco irreconocibles, pero ahora que leí este párrafo, los cuatro únicos de Xi'an Kesi son absolutamente merecidos. Sí, la gente de los ríos y lagos, conociendo la creencia en sus corazones, este puede ser el papel del guía. Este diseño es tan bueno. Tal vez fue en este momento que el pequeño Luffy decidió ser el líder de la Alianza de Artes Marciales. El público suspiró, razonable. Lin Yi es un jugador que siempre escribe un montón de configuraciones. Pero la buena noticia es que puede unirlas. Sin embargo, el público aún no ha terminado de suspirar. Wang Sige tiene un movimiento. Te admiro, Xi'an Kesi, tienes un poco de la apariencia heroica de tu maestro. Pero yo tengo mi propia manera de juzgar. Dijo Wang Sige y voló directamente hacia el mar con el camino. La audiencia estaba un poco desconcertada en este momento, porque Wang Sige, quien era el jefe de los trece Taibao de Dongzhou, seguía persiguiendo al pequeño Luffy. ¿No debería ser el protector de Luffy por acuerdo? Y al momento siguiente, Lin Yi les dio la respuesta. Vi que mientras el verdadero ki en la mano de Wang Sige temblaba, el mar también temblaba y con el rugido de una bestia gigante. Inmediatamente apareció una bestia gigante en el mar, que parecía un dragón pero no un dragón. En este momento, Lin Yi volvió a dar el escenario. Uno de los trece Taibao en Dongzhou. Rey of Shore. Vamos, deja que pruebes si eres un hijo de la profecía. Dijo Wang Sige y arrojó a Luffy directamente al rey del mar. El rey del mar es el único ser que puede sentir el destino del cielo. Si eres hijo de la profecía. Entonces nuestro Dongzhou trece Taibao se convertirá en tu protector y te ayudará a derrocar a la dinastía del dragón celestial. Si no lo eres... Wang Sige se burló dos veces. Piensa en ello como si te disculparas por hacerme perder el tiempo. Al observar la evolución de la trama, toda la audiencia inconscientemente se pellizcó un sudor frío. Aunque la trama es novedosa, el protagonista no debería sufrir menos que eso. Dongzhou trece Taibao en realidad lanzó otro, es ilimitada la inspiración de Lin Yi. Esto no es una persona, ¿qué es esto? ¿Esto también se considera artes marciales? Hasta los animales pueden salir. ¿Qué alboroto? ¿No has visto a los héroes cóndores? ¿Esa águila no es un animal? Tiene sentido cuando dices eso. Este Wang Sige es realmente despiadado. No pongas cara para nada. Ver que el pequeño Luffy está a punto de ser tragado por el rey del mar. En este momento, Lin Yi estaba atrapado. Se puso a pensar profundamente, parecía ser Kabin. Maldición. Muchos espectadores quedaron asombrados. En realidad está estancado en un momento tan crítico. Pero el bombardeo sigue siendo relativamente armonioso. Parece que estoy realmente fascinado. Mira al pequeño Luffy que está en peligro. Xi'an Kesi de repente se puso ansioso. Solo quería ir al rescate, pero al momento siguiente fui detenido por la espada de Wang Sige. ¡Detente! Un paso más te matará. Xi'an Kesi fue repentinamente atacado por una coerción, era la coerción de los inmortales terrestres. No te pongas tan nervioso. ¿Cómo podemos tú y yo reconocer al niño de la profecía a simple vista? Es el único en el mundo que puede sentir ese tipo de aliento. Wang Sige fue un poco más amable y miró fijamente al enorme rey de alta mar al mismo tiempo. La imagen termina abruptamente aquí. Porque a Lin Yi se le ocurrió una nueva configuración. Un encuentro tan repentino no desagradó al público. Al contrario, hace que el público se sienta más inmerso. Porque el autor está mostrando completamente todo el proceso de su propio pensamiento. Que el público también tenga ese sentido de sustitución en la creación. Vi a Lin Yi continuar poniendo lápiz sobre papel y agregando una configuración. Armas antiguas. Hay tres armas antiguas. Son Rey Celestial, Rey del Mar. Y Rey Hades. Todos tienen el poder de destruir el mundo. Y como Rey del Mar cercano de los trece Taibao de Dongzhou, la ontología es el mismo clan del arma antigua Rey del Mar. Solo él puede sentir el aliento del niño de la profecía. Tan pronto como salió este escenario, la audiencia volvió a exclamar. No esperaba que el agujero cerebral de Lin Yi fuera tan grande. Pero este diseño de repente se volvió razonable y el carácter forzado del Rey del Mar cercano quedó inmediatamente establecido. ¿Las armas antiguas son en realidad criaturas? Este escenario es bastante novedoso. Es una creación pionera. Este Lin Yi tiene algo. Solo que la continuación no logra convencer, definitivamente es una obra maestra. ¿Has descubierto que también se ha utilizado el presagio de reparar los antiguos trucos y perder la suerte en las artes marciales? Luffy ahora no tiene suerte en las artes marciales, por lo que no tendrá el aliento del niño de la profecía. Cuanto más miraba la audiencia, más sentían el horror de Lin Yi. Eso es lo mucho que he escrito. Hay tantos presagios. Todo el mundo sabe cómo tender una emboscada al bolígrafo, pero si puedes completarlo, es increíble. Como se esperaba. Al escuchar las palabras de Wang Shige, el rostro de Xi'an Kesi cambió de repente. Aunque supuso que Wang Luffy podría ser el hijo de la profecía. Pero se perdió antes, heredó los antiguos trucos Fredoman Extreme e Intention Gong, y su suerte en las artes marciales se perdió. Ahora probablemente no obtendrá la aprobación del Xia King. Pensando en esto, Xi'an Kesi no dudó más. Aunque también me preocupa que el rey SIG pueda suicidarse en el próximo momento. Pero ahora Luffy ya está en peligro, y además salta sol o al mar con los ojos cerrados. El presagio anterior se ha utilizado por completo. Al mirar la figura de Xi'an Kesi, Wang Shige murmuró. No importa cuál sea el motivo. Ha perdido su suerte marcial. Un hombre así no es apto para cooperar con el hijo de la profecía. Wang Shige negó con la cabeza, no menospreciaba a las potencias que cultivaban los antiguos tramposos. Wang Shige cree que es sólo una práctica de arrancar plántulas para ayudar a crecer. Levantando suavemente la espada larga, Wang Shige planeó destruir directamente a estas dos personas y luego encontrar un nuevo hijo de la profecía. Sin embargo, al momento siguiente, un destello de luz roja le hizo bajar la espada. El público quedó atónito. Los jueces quedaron atónitos. Y el pequeño Luffy en la pantalla llora fuerte. Xi'an Kesi. Xi'an Kesi. ¡Oh! No llores está bien. Xi'an Kesi todavía se reía, pero el rey del mar le había mordido uno de los brazos. El propio rey del mar cercano estaba atónito. Su fuerza es sólo cinco o cinco. Con Xi'an Kesi. Nunca esperé que Xi'an Kesi le diera un brazo. ¿Para qué molestarse? No parece ser el hijo de la profecía. Cultivar los trucos antiguos equivale a cortar tu propia suerte en las artes marciales. La voz de Wang Shige salió de sus oídos y el tono de Wang Shige estaba lleno de desdén. Después de colocar a Luffy en su lugar, Xi'an Kesi volvió a ver a ese hombre terrible. Afortunadamente, esta vez la otra parte no tenía intención asesina. De hecho, perdí un brazo en Dongzhou. ¿Quién lo creerá en los ríos y lagos? La voz de Wang Shige era burlona. Y ese niño no es hijo de profecía. Xi'an Kesi se cubrió el brazo roto y se rió entre dientes. ¿Qué es un hijo de la profecía? ¿Suerte, antecedentes? No quiero estar buscando al niño de la profecía. Luffy es el que elegí. Tiene todas las cualidades de un hombre caballeroso. Wang Shige estaba un poco aturdido, estas palabras parecían haberse las dicho un hombre. ¿En cuanto a un brazo? Xi'an Kesi sonrió levemente, y el chico sonriente siempre aparecía en su mente nuevamente. Apuesto por ello en las nuevas artes marciales. La atmósfera del bombardeo se ha estancado un poco. Una frase. Apuesto por ello en las nuevas artes marciales. Refleja completamente el encanto del papel de Xi'an Kesi al máximo. Ya voy. Este hombre con un estilo de pintura simple es guapo. Aunque el plato, reconozco tus cuatro únicos. Oye, oye. Las verduras también se comparan con quién. Quién no es un plato comparado con Wang Piese. Pon el techo. Wang Shige quería encontrar al hijo de la profecía que fuera próspero en las artes marciales, pero Wang Luffy cultivó su suerte en las artes marciales y rompió su suerte marcial, y Xi'an Kesi vio la calidad de Luffy y decidió renunciar al hijo de la profecía para cultivarlo. Este brazo probablemente también demuestre la determinación de Wang Shige. La trama está muy bien representada. Se estima que la obsesión en el corazón de Wang Luffy ya es muy profunda. El público suspiró uno tras otro. Está todo conectado. Efectivamente, Xi'an Kesi, quien se enfrentó al justo Boyun Tian. El invencible rey Shig también dudó. Después de permanecer en silencio durante mucho tiempo, dijo bruscamente. El asunto del hijo de la profecía no es un asunto trivial. Debes saber cuánto pagó tu maestro en aquel entonces. ¿Quieres encontrar uno al azar ahora mismo? Desde aquí, se puede ver que Wang Shige sigue siendo una persona que presta mucha atención, aunque es brutal, todavía está muy atento a la encomienda de Wang Roger. No creo que Luffy esté lleno. Tiene todas las cualidades de un caballero. Estoy seguro de que puede hacerlo. Los ojos de Xi'an Kesi se iluminaron. Tenía mucha confianza en Luffy entre palabras. Wang Shige todavía estaba dudando y los corazones de la audiencia se elevaron. Si esta tierra inmortal no está de acuerdo, se estima que toda la ciudad de los molinos de viento será destruida. Y justo cuando los dos se enfrentaban, de repente llegó un rugido desde la orilla del mar en la distancia. La cara de Wang Shige cambió. Guarda silenciosamente su espada. El rey de alta mar del decimotercer Taibao ha aprobado a ese chico. Está dispuesto a darle una oportunidad. Xi'an Kesi se llenó de alegría cuando escuchó esto. Pero el tono de Wang Shige cambió repentinamente en el momento siguiente. Pero es inútil. Tengo que escuchar los asuntos de los trece Taibao y los hijos de la profecía en el mar de China Oriental. Pero por el bien del rostro de tu amo, también está la afirmación del rey del mar. Puedo darle una oportunidad a este niño. Xi'an Kesi se llenó de alegría cuando escuchó esto. Sabiendo que esta ya era la mayor concesión de la otra parte. En ese momento, la audiencia ya estaba atónita, pero lo que los sorprendió aún más estaba por llegar. Vi a Wang Shige en la pantalla cerrar los ojos. El verdadero Ki en aumento vibró salvajemente alrededor de su cuerpo y pareció extenderse por todo Dongzhou. Ya notifiqué al resto de los trece Taibao. Este niño debe salir de Dongzhou antes de entrar en las artes marciales. El resto de los trece Taibao en Dongzhou lo investigarán. Si al menos el resto de la gente lo aprobara. Yo, el rey Shige, seré su protector. La cara de Xi'an Kesi cambió, pensando que esto es demasiado difícil. Pero en este momento, solo puedo estar de acuerdo con una sonrisa irónica. Porque sabe que este ya es el resultado final del emperador de One Piece. Al mismo tiempo, un campamento en Dongzhou. ¿Quién dices que es la mujer más bella? Un grupo de mujeres obesas blandía un gran garrote y gritaba emocionada. Pero al momento siguiente, su rostro cambió y las tonterías anteriores desaparecieron. Interesante. La chica del palo sonrió levemente y parecía haber encontrado algo interesante. Ciudad Queya. Un mayordomo con aspecto de Sven está esperando a la dama mayor de la familia. Al mismo tiempo se escucharon rumores. ¿Escuchaste eso? Ese niño mentiroso de la ciudad está causando problemas otra vez. Sven Butler sonrió y se empujó los ojos con la muñeca, aparentemente interesado en el niño mentiroso. ¿Investigación? Está bien. Dongzhou, pueblo de la espada de la luna helada. Maestro, estoy perdiendo contra la hermana mayor otra vez. Un niño pequeño se acercó al maestro frustrado, y este hombre era el dueño de Frostmones World Village, pero los ríos y lagos tenían un nombre perdido hace mucho tiempo. Herrero de cuchillos. Está bien. El maestro cree que Zoro se convertirá en el espadachín más fuerte del futuro. Quizás siga a un personaje increíble en el futuro. Liu Suolon no sabía por qué, pero continuó entrenando con tres cuchillos de madera en la boca. Dongzhou, posada Dongzhou. Un anciano con una pierna rota reprende a un joven que está cocinando. Ma Shanxi. ¿Cuántas veces lo he dicho? Será mejor que cierres mañana por una posada como la tuya. El niño conocido como Ma Shanxi parece no estar muy convencido. Viejo apestoso, me iré si me lo vuelves a decir. Los ojos del anciano estaban en trance y susurró. Habrá un día. Frontera estatal oriental. Esta es la ciudad más fronteriza de Dongzhou. Pero también es la ciudad central de Dongzhou. Cuenta la leyenda que alguna vez fue la ciudad natal del líder de la Alianza de Artes Marciales. En ese momento, el dueño de una tienda de armas ordinaria abrió levemente los ojos. Primero levantó las cejas, luego se pellizcó los dedos y contó. ¿Investigación? Él sonrió con desdén y continuó murmurando suavemente. Tú examinas el tuyo y yo examino a otro. Mientras hablaba, caminó hacia el pasillo trasero y tomó una espada afilada de la pared. Luego salió del pasillo trasero y arrojó la espada en la canasta de espadas más barata. El jefe, que había hecho todo esto, seguía tumbado en el mostrador. Y el mango del soldado divino también yacía en la canasta de espadas más basura para ocultar el brillo. Parece estar esperando algo. Mira la pantalla que sigue cambiando. Todos los espectadores quedaron atónitos. Es demasiado rápido, es demasiado rápido. Aunque la tecnología de inteligencia artificial actual puede proyectar fácilmente la imagen en la mente del jugador. Pero ya es bastante difícil generar casi un personaje para un oponente normal. Pero Lin-Gi mostró una serie dramática a través de ella. Lo que es aún más aterrador es que realmente pensó en el escenario de los 13 Taibao de Dongzhou. En serio. Al principio, pensé que el escenario del 13 Taibao era un pozo. No esperaba que apareciera tan pronto. No amigo. Realmente tienes un complote en tu cabeza. Ciudad Roge. Frostmones World Village, Dongzhouin. Es tan emocionante. Es difícil imaginar lo rápido que piensa el cerebro del autor. He visto a muchos autores que cavan el hoyo. Pero realmente no he visto a muchos de ellos después de cavar y llenar el hoyo. ¿Qué pasa con el futuro? Ya estoy esperando saber qué tipo de personajes son los 13 Taibao. El bombardeo estalló de repente. Aunque el actual 13 Taibao solo tiene un contorno, es suficiente para atraer a todos. Pero esta vez Lin-Gi se detuvo por mucho tiempo. Ni siquiera cogió el bolígrafo hasta el almuerzo. También se da cuenta de que su plan va un poco rápido y necesita encubrirlo. Pero sus reflexiones no provocaron descontento entre el público. Al contrario, es más razonable. Las comidas proporcionadas por el equipo del programa siguen siendo muy ricas. Después de todo, hay innumerables patrocinadores. Lin-Gi tuvo una comida deliciosa. Sentí que el tiempo casi había terminado. Se movió. Se movió. Es hora de explorar los ríos y lagos. Aunque el presagio es muy emocionante. Ya casi está ahí. Eso es. Empecemos a deambular. Finalmente, esta vez Lin-Gi no decepcionó a todos. Xiankesi ha estado en Windmill City suficiente tiempo. Como uno de los cuatro únicos, todavía tiene que regresar para administrar su propio salón pelirrojo. Ese día, Xiankesi y su grupo montaron a caballo y se quedaron frente a la ciudad de los molinos de viento. El pequeño Luffy miró el brazo roto de Xiankesi y su cuerpo tembló un poco. Vaya, ya no vas a llorar. Xiankesi se rió sin piedad de Wang Luffy. Al escuchar la actitud indiferente de Xiankesi, los latidos en el corazón de Xiao Luffy se profundizaron un poco. Pero todavía le gritó obstinadamente a Xiankesi. Xiankesi, no te pediré que me lleves a los ríos y lagos. Oh. Xiankesi de repente se interesó. Debes saber que Luffy está muy obsesionado con las artes marciales de Jiangu. Cuando se quedó en Windmill City, Luffy le rogó más de una vez que lo llevara a los ríos y lagos. Xiankesi todavía estaba desconcertado, por lo que escuchó a Luffy decir con voz seria. Ya no quiero ir contigo. Voy a ir solo. Algún día encontraré un grupo de caballeros que sean más fuertes que tú. Es hora de adelantarte. Quiero convertirme en el líder de la alianza de artes marciales. El manifiesto del pequeño Luffy es rudimentario en la pantalla. Después de todo, es solo un producto de descripciones de ella. Pero es un estilo de pintura tan simple, y algunas declaraciones infantiles hacen que todo el público se enderece un poco. Solo entonces se dieron cuenta de por qué Linji dedicó tanto espacio a contar una historia inútil. Y ahora parece que merece la pena. No digas nada más. El público recuerda completamente el papel de Wang Luffy. Este Linji tiene algo. Ya soy un poco adicto. Declaro que en este momento, este trabajo queda relegado a la paja. Aunque las líneas son un poco intermedias 2. Te reconozco. Eso es bueno. Otros protagonistas tienen objetivos por alguna razón, y el diseño de Linji es bueno. Luffy tiene una razón para convertirse en el líder de la alianza de artes marciales. El público ha expresado su aprobación. Sin mencionar que la sensación de sustitución es plena. Al escuchar la declaración de Luffy, Shian Kessie sonrió levemente. Estaba nuevamente seguro de que no había elegido a la persona equivocada. Inconscientemente tocó el sombrero de paja que tenía en la cabeza. Esto es lo que le dejó su maestro, el ex maestro de la alianza de artes marciales. Tortazo. El hombre manco abrochó ligeramente el sombrero de paja en la cabeza del niño. Oscureciendo el rostro lloroso del niño. La voz de Shian Kessie era muy suave y era difícil imaginar que esta persona fuera un famoso maestro de artes marciales en los ríos y lagos. Este es mi sombrero de paja más preciado. Llevo mucho tiempo conmigo. Te lo dejo a ti para que lo guardes, por supuesto, no para ti. Me lo vas a devolver más tarde. Más tarde. En el punto más alto de los ríos y lagos. Dijo Shian Kessie, tiró de las riendas del caballo y se fue sin mirar atrás. Solo Luffy quedó agarrando ese sombrero de paja. Y en este momento. ¿Por qué me resulta tan familiar este sombrero de paja? No es este el sombrero que llevaba Wang Roger cuando se entregó al principio. Maldita sea. ¿Este sombrero de paja pertenece al exlíder de la Alianza de Artes Marciales? Está bien, bien. Escríbelo así. Lin Yi, entiendes a los hombres. El público se quedó sin aliento. Conectados, todos conectados. Desde el líder de la Alianza de Artes Marciales Wang Roger, hasta el pelirrojo Shian Kessie y Luffy. Un sombrero de paja completa la herencia de un testamento. Justo cuando la audiencia estaba emocionada. La historia de Lin Yi finalmente está lista para comenzar la línea principal. El pequeño Luffy en la pantalla se desvanece. Apareció la figura de Wang Luffy, de 17 años. El niño lo miró sonriendo. Le dio a la gente una sensación muy soleada. Y Lin Yi no usó demasiada tinta para describir al protagonista. Solo usó una frase. Soy el hombre que quiere convertirse en el líder de la Alianza de Artes Marciales. Las habilidades básicas de este Lin Yi son muy sólidas. La situación general también es muy buena. Esta vez hay otro caballo oscuro. Kim Lao en el banco de jueces suspiró una y otra vez. Debes saber que la gente común no se atreve a retrasar una creación tan viva, y el público está lejos de tener tanta paciencia. Y quienes se atreven a hacerlo, sin duda tienen una gran confianza en sus propias tramas. Obviamente, Lin Yi se ha convertido en un gran caballo oscuro a los ojos de Kim Lao. Me temo que la visión del mundo será demasiado grande. No volveré entonces. Es fácil para un recién llegado agregar tantas configuraciones para colapsar. Xantao no estaba un poco impresionado. La configuración de Lin Yi lo deslumbró un poco. No creía que un recién llegado pudiera navegar en una visión del mundo tan compleja. Y antes de terminar de hablar, vio que este niño comenzó a inventar nuevos escenarios nuevamente. Dongzou. Es conocido como el continente más débil, y los ríos y lagos aquí también son los más débiles. Las comisuras de la boca del público se crisparon. Esto es muy razonable. Después de todo, el rey inmortal de la Tierra sigue está en Dongzou, que otro gran hombre puede salir. Para la escena en la que Wang Luffy entraba y salía de los ríos y lagos, Lin Yi todavía estaba atrapado. No es como si estuviera tratando de encubrirlo. Son algunas de las configuraciones anteriores, así que tuvo que cambiar algo. Cuando Wang Luffy entró por primera vez en los ríos y lagos, conoció a una mujer gorda. La mujer estaba armada con un gran garrote y sus subordinados hicieron mucho esfuerzo. Wang Luffy rescató a los esclavos con rectitud. Y entre ellos se encontraba un niño cobarde llamado Zan Kebi. Zan Kebi, un niño cobarde que fue secuestrado por la chica Palo, hay buen corazón en su carácter tímido. Es obvio que Wang Luffy es un joven justo, de esos que ven desigualdades. Aún así, esta simple batalla atrajo las conjeturas de la audiencia. GG ha puesto 100 yuanes. Esta mujer es una de las chicas Palo de los 13 Taibao. Este Zan Kebi no es un personaje simple, después de todo, Lin Yi ha dado anotaciones. El 13 Taibao fue derrotado por Luffy que acababa de entrar a los ríos y lagos. Disparates. Seguro que esto es una investigación. Debería ser el corazón caballeroso de Wang Luffy. Esta vez los marineros no se equivocan. La chica del Palo Mágico Cambiado es realmente un escenario así. Hasta ahora, Wang Luffy ha sido reconocido por los dos Taibao. Rey del Mar. Chica Palo. Y Zan Kebi, quien fue rescatado por Luffy, también comenzó a caminar brevemente con Wang Luffy. Y esto también lleva a otro escenario. Caballero. El confucianismo se mete con la ley. Artes marciales caballerosas. Aunque hay mucha gente caballerosa en los ríos y lagos. Pero la mayoría de las personas que viven en los ríos y lagos provienen de entornos imprudentes. Ahora que la dinastía Tianlong está colapsando, hay innumerables personas en los ríos y lagos que han quemado, matado y saqueado. La gente común habla de la gente de los ríos y lagos. Los poderosos caballeros incluso fueron recompensados por la corte imperial. Este escenario es muy interesante. Generalmente, el protagonista debería ser la encarnación de la justicia. Pero los ríos y lagos de Lingyi describen el lado más real y oscuro. Está bien. Creo que el entorno es muy razonable. Este debería ser el caso de la mayoría de las personas en los ríos y lagos. Así es. Esta recompensa es un poco interesante. Y no es hasta que Xi'an que se ofrece una recompensa. Puedes luchar por ello como quieras. De todos modos, mi emperador One Piece está ofreciendo una recompensa de 800 millones de oro. Por primera vez, el novato Luffy sintió la naturaleza siniestra de los ríos y lagos. Incluso comprendí que sus caballerosos invitados no eran bienvenidos a los ojos del pueblo. El Zankevi que acaba de rescatar fue llevado por los ríos y lagos y fue esclavo durante varios años. Pero nada de esto influyó en la mente de Luffy. Le contó solemnemente a Zankevi sobre su plan inicial. Voy a buscar 10 jóvenes héroes para formar una pandilla. Entonces encuentra el legendario milagro de One Piece. Entonces conviértete en el líder de la Alianza de Artes Marciales. Zankevi se sorprendió de inmediato cuando escuchó esto. En un lugar pacífico como Dongzhou, el líder de la Alianza de Artes Marciales es realmente irreal. Cuando los dos hablaban, siguieron avanzando. Y justo cuando entraban en una nueva ciudad, escucharon un mensaje que les interesó. ¿Escuchaste eso? La ejecución llegará pronto. ¿Es esa la persona? Oh, entonces voy a verlo. Mirando a los peatones a toda prisa, el animado Wang Luffy apareció de inmediato. Los transeúntes los vieron a los dos cara a cara, y también se mostraron muy entusiasmados al explicar. Hace un tiempo, había un espadachín en esta ciudad. Provoqué al hijo del maestro Yamen local. Escuché que estoy a punto de ser decapitado. Wang Luffy se interesó de inmediato cuando escuchó esto. Después de todo, ahora está buscando este tipo de persona y siente mucha curiosidad por estas cosas extrañas. Al mencionar el nombre del espadachín, los rostros de las personas que lo rodeaban cambiaron drásticamente. Pero aún así le susurró a Wang Luffy, ese hombre es tan bueno. Especializados en la caza de los ríos y lagos de la corte imperial. He oído que este espadachín es bueno usando tres cuchillos. La gente de Jiangu se llama. Tres cuchillos. ¿Qué título más extraño? ¿Cómo utilizar el cuchillo de tres? ¿Será que esta persona ha practicado los antiguos trucos de tres manos? Tengo que decir que la ambientación de trucos antiguos añade muchas posibilidades a la trama. El público puede incluso pensar en tres manos. Varios peces gordos en el banco de jueces también están llenos de interés en este momento. ¿Cómo se usan tres cuchillos? ¿Tiene tres manos? Al escuchar la existencia de esta charla, el tímido Zankevi junto a Luffy ya estaba asustado. Pero Wang Luffy está muy interesado en este cazador imprudente del que habla la gente. Tres cuchillos. ¿Lius Wolon? Algo interesante. Quiero que se una a mi salón de sombrero de paja. Zankevi obviamente no puede seguir el ritmo del circuito cerebral de Luffy. Oye. ¿Estás seguro de que quieres invitar a un personaje tan peligroso? ¿Y qué carajos es el salón de sombrero de paja? Salón de sombrero de paja, lo acabo de construir. No solo es comparable, sino que incluso el público se queda sin palabras. Es demasiado apresurado nombrar el poder de tu protagonista. Sin embargo, en este momento, la audiencia también estaba interesada en estos tres cuchillos, Lius Wolon. Este debería ser el próximo papel importante descrito por Lin Yi. Lin Yi se detuvo. El público sabe que este hombre volverá a complementar el escenario. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Yamen. El control de la dinastía del dragón celestial sobre los Yamen locales ha sido muy relajado. Esto ha llevado a que los funcionarios locales opriman a la gente y hagan todo tipo de maldad. La audiencia expresó su silencio. Este Lin Yi es demasiado atrevido para escribir. ¿De verdad esto no va a ser advertido? Después de escribir este párrafo, Lin Yi finalmente se inspiró. Un chico arrogante y dominante apareció en la calle con un guardia. A primera vista, este chico es miembro del Yamen. Todos los transeúntes se apresuran a esquivar. Esto hizo que Wang Luffy sintiera mucha curiosidad. ¿Qué extraño, no es este hombre de la corte? ¿Por qué tienes tanto miedo? Sin embargo, al momento siguiente, la gente en el tribunal en su boca comenzó a intimidar a hombres y mujeres en la calle, haciendo todo tipo de maldades. Wang Luffy guardó silencio y descubrió que realmente había muchas cosas siniestras en los ríos y lagos. El rey de la justicia, Luffy, naturalmente le dio una lección a su hijo. Al mismo tiempo, escuché la verdad del asunto de boca de un agente común. El hermano de ese hijo se llama Beimeibo y es el hijo del señor del condado. Por lo general simplemente oprimen a la gente. Hacen todo tipo de maldad. El anterior cazador de Jiangu, Liu Suolong, fue arrestado solo para salvar a la gente de aquí, e hizo una apuesta con él. Lord Liu Suolong es una buena persona. Wang Luffy guardó silencio. Para un adolescente que sueña con unirse a la corte imperial, esta evaluación del pueblo sin duda hace a Nikos sus ilusiones. Corte imperial. No se supone que es para el pueblo. Vale, bien. Está empezando a tener profundidad. Me he sentado derecho. Estoy palideciendo. La idea central ya no existe. Aunque los personajes de Linji son simples, satisfacen todas mis fantasías sobre las artes marciales. Está muy bien escrito. Corte imperial. Jeje. Arriba, te vas a matar la cabeza. Oye que gracioso. Wang Luffy obviamente está más interesado. Corrió directamente al campo de ejecución sin que nadie lo disuadiera, con la intención de encontrarse con sus futuros compañeros. Zankevi también se llenó de justa indignación en ese momento. Quería ver por qué había un magistrado del condado que oprimiría a la gente. Los dos caminaron hacia el campo de ejecución y, efectivamente, vieron a un hombre atado al sol. Los dos solo querían ir, pero de repente vieron a una niña pasar sigilosamente. La niña parecía confiar en Liu Suolón y su confianza, y con cuidado sacó una cabeza de nido. Luego se lo entregó a la boca de Liu Suoyon, que estaba atado. Guau. Es tan cálido. Este Liu Suolón debe ser una buena persona. Esta imagen tiene buena forma. Tres héroes de cuchillos. Aunque no sé cómo usar tres cuchillos. Energía positiva. Es tan positivo. La audiencia expresó su acuerdo. Pero al momento siguiente, Liu Suolón regañó y lloró a la niña. En este momento, Liu Suolón parecía feroz y cruel, y rechazó la amabilidad de la niña. Me retractó de mi evaluación. Esto es un demonio. Las buenas intenciones no son recompensadas. ¿Por qué tiene esa forma? Eso es todo. Demonio Liu Suolón. Por supuesto, Lin Yi no conocía la evaluación de la audiencia, en este momento, ya había manipulado a Vayne Evo para que se acercara. Solo entonces la audiencia se dio cuenta de que Liu Suolón simplemente no quería afectar a la niña. Y Wang Luffy nació sin límites, así que fue directo al punto. Mi nombre es Wang Luffy. Es un hombre que quiere convertirse en el líder de la Alianza de Artes Marciales. ¿Quieres unirte al salón de sombrero de paja? La audiencia se quedó sin palabras por un tiempo, ¿cómo podía Nima tener una sensación de déjabú de ventas? Sin embargo, la audiencia piensa que el primer compañero, Lin Yi, debería ser más formal. Sin embargo, Liu Suolón se limitó a mirar la cabeza del nido que había sido pisoteada en el suelo varias veces. Pídele a Luffy que lo recoja y se lo dé. El rostro de Luffy se congeló y luego apareció una sonrisa. El público también queda deslumbrado. La creación del personaje de Lin Yi es realmente detallada. Liu Suolón. Qué hombre tan gentil. Oye, no hable solo. No solo la audiencia. Liu Suolón también se quedó sin palabras ante este tipo que apareció de repente. ¿Cómo puede existir tal invitación? Pero este parece ser el personaje de Wang Luffy. Estoy acostumbrado a ver demasiados protagonistas serios y de repente aparece un protagonista sin sentido. La respuesta del público ha sido aún mejor. El último Luffy hizo un acuerdo con Liu Suolón. Mientras Wang Luffy recupere sus tres cuchillos, Liu Suolón aceptará unirse a la pandilla. Y al momento siguiente, la pantalla en la cabeza de Lin Yi subirtió los pensamientos de todos. Libertad y extremo. Gong. Vi que Wang Luffy extendió las manos y las estiró directamente muchas veces, disparándose como una bala de cañón. Todos quedaron atónitos. ¿Cuándo imaginaron tales ejercicios cuando estaban acostumbrados a ver artes marciales tradicionales? Estoy palideciendo. ¿Esta es la libertad de la intención extrema? Control perfecto de cada músculo del cuerpo. Estoy palideciendo. ¿Qué clase de agujero cerebral es este? ¿Todavía puedes utilizar la expansión y contracción libres? Autor, te adoro. Varios miembros del jurado también quedaron estupefactos en ese momento. Se puede ver que Lin Yi realmente se está dejando llevar. Clave. Se puede considerar esto todavía la categoría de artes marciales. Es bueno. Creo que es muy innovador. King Lao tomó la iniciativa al expresar afirmación. Aunque es el mayor, es el más abierto de mente. Él piensa que las artes marciales deberían mejorarse, de lo contrario, tarde o temprano será eliminado. En este momento, la cantidad de personas en la sala de transmisión en vivo de Lin Yi ha aumentado a 300.000. Un entorno de artes marciales tan novedoso le hizo afianzarse por completo en los corazones de la audiencia. Los movimientos de Wang Luffy obviamente atrajeron a los funcionarios de Yamen. Estas personas se apresuraron con mosquetes, y Liu Suolong en el acto tenía una cara sin amor. No sé si es intencional. La escena en la mente de Lin Yi es muy abstracta. Muchos espectadores sienten que están viendo una comedia nuevamente. Ríete de mí. ¿Cómo puede ser tan ancha la boca de este Liu Suolong? Está bien, bien. Cambiémoslo a comedia. Creo que estas burlas son muy interesantes. ¿El absurdo Wang Luffy no es mucho más fuerte que esos jóvenes héroes falsos y serios? Admito tu opinión, esto parece mucho más cómodo. Liu Suolong debería haberse arrepentido de este maestro de salón poco confiable en este momento. Pero al momento siguiente, cuando sonó el mosquete, un hombre con tres cuchillos apareció de repente frente a Liu Suolong. Es Wang Luffy. La bala estaba incrustada en su cuerpo, haciendo que Liu Suolong mirara desde atrás. Nunca esperó que el maestro de salón que acababa de conocer fuera. Sin embargo, su emoción no duró mucho. Es inútil. Ja ja ja. Con la fuerte risa de Wang Luffy, las balas rebotaron en su cuerpo. La audiencia es estúpida en este momento. No me importa por qué había armas en la antigüedad. ¿Alguien puede decirme cómo funciona esto? El control perfecto de cada músculo del cuerpo puede absorber las balas entrantes y luego rebotar. No entiendo. Debería ser algo así como goma. Iré. Esto es demasiado novedoso. Sigue adelante. Estoy empezando a interesarme por el resto de los trucos antiguos. La audiencia llegó al espíritu. Y en este momento, todos finalmente descubrieron cómo surgió el título de Trek Nives. Vi a Liu Suolong llevándose un cuchillo a la boca y posando en una postura de tres cuchillos. El bombardeo quedó en silencio. Tengo muchas ganas de abrirle la cabeza a Lin Yi y ver qué piensa. ¿Nima tiene un cuchillo en la boca y se le ocurre esa configuración? Libertad y voluntad extrema. Técnica de la espada de la luna helada. Los dos unieron fuerzas e instantáneamente derribaron al suelo o al funcionario local. Y Wang Luffy finalmente mostró el nivel de su primera entrada a los ríos y lagos. Un cuerpo está tranquilo y el uso de la intención extrema es flexible. Derrotó fácilmente al matón local del condado, Bemonka. Es solo que lo que no notó fue que, Bemonka, quien fue derribado por él, miró al justo Wang Luffy con una sonrisa de alivio en su rostro. En este momento, Lin Yi volvió a dar el escenario. Emperador Hacha. Bemonka. El público quedó completamente convencido. Realmente no hay muchos creadores que puedan llenar el vacío en cualquier momento como este. Liberó con éxito la ciudad-estado que fue notificada por el vicioso señor del condado. Wang Luffy y Liu Suolón fueron recibidos calurosamente por la gente como personas en los ríos y lagos. Y en este momento, Wang Luffy también fortaleció su creencia. Mira a estas personas albas. Wang Luffy una vez más encontró el significado de su aventura. Zoro. Voy a ser el hombre que quiera ser el líder de la Alianza de Artes Marciales. ¿Qué pasa contigo? Tiempo libre después del té. Wang Luffy le contó a su primer compañero sus ideales. Frente al ideal absurdo de Wang Luffy, Liu Suolón no quiso reírse de ello. En cambio, se quedó un poco en silencio escuchando las palabras de Wang Luffy. Sus ojos estaban en trance y murmuró inconscientemente. Hermana mayor. Según los muchos años de experiencia del anciano, voy a empezar a recordar de nuevo. Creo que este recuerdo es muy bueno. Tengo la sensación de estar mirando un retrato de grupo. ¿No son los recuerdos solo agua? Otros se consideran agua, pero no creo que Lin Yi deba serlo, al menos creo que la trama de Wang Luffy cuando era un niño es muy emocionante. Hermana mayor, huelo el olor agrio del amor otra vez. Esta vez, el público acertó. Lin Yi realmente dudó. Pero todavía sentía que debía describir a Zoro cuando era un niño. De lo contrario, el objetivo de Zoro será demasiado abrupto. Es difícil hacer que el público se sienta inmerso. Pero tan pronto como salió la palabra hermana mayor, inmediatamente hizo que la audiencia frunciera el ceño. Pero, perciben el olor de historias de amor clichés. La figura de Liu Suolón desapareció gradualmente de la pantalla. Entonces vino un niño. Donkzou, pueblo de la espada de la luna helada. Recientemente, un invitado no invitado llegó a Frostmones World Village. Es solo que este invitado no invitado parece un poco flaco. ¿Quién es el más fuerte de ustedes aquí? Sal y hazlo solo. Cuando era niño, Sauron realmente superó las expectativas de los demás. La audiencia descubrió que a Lindy le gusta mucho hacer contrastes. Frente a este pequeño que patea el campo. Como propietario de Frostmones World Village, el hombre no estaba enojado. En cambio, miró al niño con curiosidad, como si hubiera descubierto algo. Cuando era niño, Zoro obviamente llegó a tocar la porcelana. Sin ninguna base de kendo, naturalmente fracasó estrepitosamente. Y conoció a la chica que cambió su vida. Señorita Frostmones World Village, Guna. Está bien, bien. Puedo verlo. Este niño simplemente no tiene dinero para pagar la matrícula. Entonces aprovecha la oportunidad para patear el gimnasio y robar el manejo de la espada, ¿verdad? Está bien, bien. Aprende. Lo intentaré otro día. Falleciendo, falleciendo. No lo hagas. Hermano. Me van a matar. El contraste entre el joven Sauron y la multitud también fue muy interesante. Y lo que a todos les interesa más es. La hermana mayor de Lius Wolon. Miss Frostmones World Village. Guna. Esta mujer que derrotó fácilmente a Lius Wolon tan pronto como apareció en el escenario, dejó una profunda impresión en el corazón de Sauron cuando era una niña. Pero para tal trama, de hecho, la audiencia no es muy optimista. El anciano adivinó ciegamente, deben ser ellos dos quienes se enamoraron. Y luego encontré contratiempos. Lius Wolon despertó. No, 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 creo que debería ser el dueño cruel el que no está de acuerdo con el matrimonio de los dos, y luego Lius Wolon deámbula por los ríos y lagos para casarse con su hermana mayor. Huelo malas películas. No. No hagas esto. Me sentí un poco interesante. La audiencia inmediatamente se preocupó. Esta es una vulgar rutina de artes marciales. El público está cansado de mirar. Afortunadamente, Lin Jin no los decepcionó. Toda una página de configuración. Lin Jin no mencionó que los dos tenían un poco de amor entre hombres y mujeres. Por el contrario, los dos tienen una tendencia a desarrollarse hacia enemigos jurados. Especialmente Guna miraba a Lius Wolon con una mirada de disgusto cada vez que lo derrotaba. Guna. La dama mayor de Frostmone Sword Village. Un genio del kendo único entre 10.000. A los pocos años, dominó todos los movimientos de espada de la técnica de la espada de la luna helada. 2.000 victorias, 0 derrotas. El sueño es convertirse en el espadachín más fuerte del mundo. Al ver este escenario, la audiencia se quedó sin aliento. Esta anima es demasiado despiadada. ¿Esto va a evolucionar hacia la gran heroína? La audiencia comenzó a entrar en pánico. Aunque no les gustan las tramas vulgares. Todavía quieren ver las escenas de pareja de Lius Wolon y Guna. Pero Lin-Gi no parece tener este significado en absoluto. Esto hizo que la audiencia fuera de la arena se sintiera ansiosa. Es una pena que Lin-Gi no pudiera ver sus discursos en absoluto. Guna es una chica muy orgullosa y fuerte. Y Lius Wolon también hizo todo lo posible por cultivarse, pero nunca pudo superar a Guna. En el duelo entre los dos, no importa cuánto lo intente Lius Wolon, no puede superar a su hermana mayor. Lius Wolon tuvo dudas. Y lo que no sabía era que la hermana mayor también enfrentaba sus propios problemas. Aunque Guna ha estado ganando, ha notado que su percepción de sí misma y de Lius Wolon se ha vuelto cada vez más pequeña. Y las palabras de su padre fueron como un rayo caído del cielo para ella. Una mujer nunca podrá ser la más fuerte. Después de todo, la aldea de la espada será entregada al hombre para que la herede en el futuro. ¿Qué hace? ¿Significar? Lin-Gi. No puedes escribir esta trama. Eso es todo. ¿Por qué una chica no puede ser la más fuerte? ¿Está bien arrojar un poco de cerebro arriba? Las mujeres no pueden ser las más fuertes en primer lugar. A menos que te cortes los senos. Así es. Este conocimiento teórico de Lin-Gi es pasable. Para un espadachín, el cofre es una carga. Así que la brecha entre Guna y Lius Wolon será cada vez más pequeña. Maldita sea, no te lo tomes tan en serio. ¿Cómo siento que la trama empieza a desarrollarse en dirección a la sangre de perro? No lo hagas. En realidad estoy bastante disgustado con este par de CPS. Hermana Tsundere y hermano heterosexual. De hecho, hay muchos adictos a la CP. Pero Lin-Gi también es muy decisivo. Guna tiró la espada de madera que normalmente usaba para entrenar. Sacó su espada y encontró a Lius Wolon en la noche de luna llena para un duelo real. ¡No! No puedo simplemente girar los ojos así. Todavía estoy esperando para tomar CP. H-M-P-H. Chico. Te he permitido escribir tramas cliché. Gracias por derrotar a la hermana mayor. Está bien, bien. No dejaré que tu chico se enamore. No cortarás a mi hermana directamente, ¿verdad? Y luego escapar de Frostmone Sword Village. Está bien, bueno, la mujer solo afectará la velocidad a la que se desenvaina la espada, ¿verdad? La audiencia quedó repentinamente paralizada, aunque no querían ver el cliché del vínculo de amor. Pero también quiero que los dos se vuelvan uno contra el otro. Pero Lin-Gi lo escribió con gusto. Parece que ha encontrado la inspiración. Lius Wolon fue felizmente. Ya ha perdido demasiado. Yo también tengo fuego en mi corazón. Bajo la luna llena. Guna desenvainó la espada de su herencia familiar. Espada Xuan Yuan. Lius Wolon hizo todo lo posible, pero al final fue derrotado por el golpe de Guna. El público dio un suspiro de alivio. Afortunadamente nadie murió. Y el joven Sauron no pudo contenerse más después de dos mil derrotas ante una mujer. Se tumbó en el suelo y lloró. Pero inmediatamente descubrió que algo andaba mal con la generalmente arrogante hermana mayor. La otra parte no se burla de él, como ganadora, la hermana mayor parece estar aún más triste. ¿Por qué, por qué, por qué las mujeres no pueden ser las más fuertes del mundo? Guna se apretó el pecho e hizo un sonido de desesperación. Al mirar los senos ligeramente grandes de la niña, el público no puede tener otros pensamientos. Sintieron intuitivamente la desesperación de la niña. Porque el cuerpo de una mujer la priva de todos los ideales y del orgullo. Y en este momento, Lius Wolon también vio el lado débil de su hermana mayor por primera vez. Lius Wolon, que había sido reprimido por Guna, de repente se endureció un poco. Él rugió. ¿Qué quieres decir? He ganado tantas veces y sigo llorando. Guna se congeló. Por primera vez, notó que este hermano menor que estaba luchando contra él parecía un poco lindo. Lius Wolon tomó con decisión la mano de su hermana mayor y dijo bruscamente. La gente que me ha ganado tantas veces no debería tener esa expresión. Y mi hermana mayor no admitirá la derrota tan fácilmente. Guna miró al pequeño Zoro sin comprender, sus ojos estaban un poco aturdidos. Prométeme. Hagamos una apuesta. No soy tú y yo en el futuro. Siempre hay una persona que quiere convertirse en el espadachín más fuerte de los ríos y lagos. Hemos acordado. Bajo la luna llena, dos figuras delgadas se tomaron de la mano e hicieron un voto de por vida. El público guardó un poco de silencio. Es un poco incómodo. Primero que nada, me gusta mucho esta trama. ¿Pero realmente no consideras CP? Se trata de amistad y desarrollo. Vete a la mierda. Sabes cómo hacerlo. La amistad es la verdadera esencia. No sigas esnifando CP. Creo que es bueno. De todos modos, tardará mucho en llegar. El público de repente siente que la amistad parece ser mejor que el amor en algún momento. Y lo más importante. Todavía queda mucho tiempo. Y justo cuando ellos así lo creen. Al ver que Lin Yi no pensó en eso, continuó escribiendo. Guna está muerta. Público. Ah. Audiencia. Lo escribió sin ninguna duda. Y lo más molesto es que vieron a Lin Yi y agregaron. Guna está muerta. Aún no he descubierto la razón. Lo inventaré. El bombardeo se detuvo de repente. Bueno, bien. Escribe la muerte a la fuerza. Ni siquiera inventó una razón por la que tuvo que morir por su hermana mayor. Realmente lloré hasta morir. Bull Demons. Lin Yi, estás con tu hermana mayor. El público se está volviendo loco. Nunca había visto a un creador tan loco. Pero Lin Yi está destinado a no escucharlo. El pequeño Zoro pierde su brillo ante los ojos de la pantalla. Me acabo de reconciliar con mi hermana. Acabo de hacer un sueño con mi hermana. Solo quiero trabajar duro con mi hermana. Tengo que decir que esta mujer tuvo demasiada influencia sobre Zoro cuando era un niño. Y el momento de su partida queda atrapado en el momento más emotivo del pequeño Zoro. Frostmones World Village cayó en un estado de desolación. Lius Wolon actuó como si estuviera bien. Solo estaba entrenando desesperadamente. Como si nada hubiera pasado. Pero el público guardó silencio. Saben muy bien que cuanto más demuestran que no importa. Más demuestra que la muerte de su hermana mayor tendrá un mayor impacto en el pequeño Zoro. Finalmente, el maestro llamó a Sauron, que estaba entrenando desesperadamente. Frente al maestro, el joven Zoro finalmente no pudo aguantar más. Miró el retrato de su hermana mayor y le hizo una petición a su maestro. ¿Puedes darme la espada? Zoro señaló la espada Shuan Yuan. Esa es la reliquia de la hermana mayor Guna. Los ojos del maestro parpadearon y parecía estar en trance. En ese momento, la audiencia ya estaba conteniendo la respiración y de repente sintió que algo andaba mal en la atmósfera. Zolón, que había sido reprimido durante mucho tiempo, finalmente estalló. Rompió a llorar y gritó. Dame su espada. Me voy a hacer más fuerte con su parte. Hasta que un día hagamos resonar nuestro nombre en ríos y lagos enteros. Los ojos de Liu Suolón han estado cubiertos de lágrimas, pero por alguna razón, el público puede ver su mirada aguda. Quiero ser el espadachín más fuerte de los ríos y lagos. La escena estuvo en silencio durante mucho tiempo, y en ese momento, el amor anterior parecía ridículo frente a las dos hermanas y hermanos. Entonces apareció la figura de Wang Luffy. Los ojos de Liu Suolón se congelaron por un momento y respondió la pregunta inicial de Luffy. Apretó la espada Shuan Yuan en su mano y dijo bruscamente. Mi sueño es convertirme en el espadachín número uno en los ríos y lagos. Acordamos. Oye, oye no está mal. Esto es digno de ser el líder de la Alianza de Artes Marciales. Dentro de una pequeña posada de la ciudad. Dos caballeros novatos cuentan sus ambiciones. Ignorando por completo los ojos extraños de las personas que lo rodean. Wowo, ¿qué pasa con la trama divertida que se dijo? ¿Por qué de repente te volviste sensacional? No. Soy un hombre grande, no puedo evitarlo. Llevaré su nombre a los ríos y lagos. Este no es solo el sueño de Liu Suolón, este es su sueño con su hermana mayor. Ahora sé lo pesada que es la espada Shuan Yuan en mi mano. Al principio, pensé que los recuerdos eran un fracaso. Le pedí disculpas a Lin Yi. De hecho. Ahora el personaje de Liu Suolón es instantáneamente tridimensional. Es una lástima para la hermana mayor. No es. La muerte de esta hermana mayor es demasiado apresurada, no es así. Una vez terminada la competencia, escribamos un libro juntos y dejemos que Lin Yi cambie el guión directamente. Por supuesto, Lin Yi no sabía que la audiencia afuera ya estaba planeando enviarle una espada. De hecho, también quería escribir que su hermana se cayó y murió. Pero en ese caso, es posible que el público de este mundo no pueda encontrar a Oda. Y mis amigos, realmente pueden encontrar a Lin Yi. Termina con cuidado la historia de Zoro. Lin Yi continuó comenzando a acostarse. A estas alturas, el primer día ha pasado lentamente. La competencia es solo un día. Lin Yi ya se ha convertido en el foco absoluto de este juego. Es realmente su estilo de artes marciales el que es demasiado innovador. Y él también es un grupo de fans que finalmente ha reunido a un grupo de fans que no son sólidos. Lo pensé toda la noche. Lin Yi pasó bruscamente la trama en su mente a un lado. De repente descubrí que la adaptación del estilo de las artes marciales en realidad no es fácil. Porque hay muchas cosas que no tienen sentido en el libro original. El público del segundo día ya estaba esperando temprano. La aventura de Wang Luffy los ha atraído por completo. Y la línea principal de Lin Yi es una energía aún más positiva. Actuando con caballerosidad y rectitud. Salvando a la gente. Pero la siguiente trama es un poco real e inusual. Lo siento. Wang Luffy y Rius Wolon, quienes salvaron el municipio, no tuvieron mucho tiempo para celebrar un cumpleaños pacífico. Los funcionarios locales ya vinieron a expulsar a la gente. Este complot inmediatamente enfureció al bombardeo y quiso romper el teclado. Maldita sea. En el pasado, cuando el señor del condado era tiránico, no se atrevían a soltar un pedo. Ahora Wang Luffy ha rescatado a la gente. ¿Ahora están endurecidos? ¿Quieres expulsar a la gente? Es tan cierto. Lin Yi escribe esto muy bien. Son estos detalles los que pueden reflejar muchas cosas. Sé que está bien escrito. Pero todavía parece demasiado enojado. Frente al impulso de oficiales y soldados. Wang Luffy y Rius Wolon solo sonrieron levemente. No piden nada a cambio. Mientras la gente de aquí esté bien, es suficiente. Verdaderamente caballeroso. Pero al momento siguiente, las acciones de Lin Yi causaron sorpresa en todos. Un Wang Luffy muy inteligente emocionalmente en realidad enojaba constantemente al cobarde Zank Evi. Incluso tengo que decir que va a entrar en ríos y lagos. Deprisa, Zank Evi no pudo evitar hacer un movimiento con Luffy, y luego Luffy lo golpeó de inmediato. Mirando las figuras de Wang Luffy y Rius Wolon. Ninguno de ellos lo sabe. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué lo hiciste de repente? Es muy simple. Porque el sueño de Zank Evi es unirse a la corte imperial. Solo así Zank Evi podrá trazar una línea clara con los ríos y lagos. Estoy palideciendo. ¿Está tan bien? ¿Quieres ir a la escuela de posgrado? Este niño grande se está riendo, no esperaba tener tanto cuidado. ¿Sí? Como Xi'an que sí. No sé si ese amigo del agua lo comentó. El bombardeo quedó en silencio de repente. Sí, parece que aquí se puede ver la sombra del hombre de antes. En ese momento, todos se dieron cuenta de repente. ¿Qué importante fue el presagio anterior de Lin Yi? La figura de Xi'an que sí parece estar aún emergiendo. Esta es la verdadera guía. Sin embargo, justo cuando todos todavía estaban tristes. Lius Wolon. Maestro del salón, ¿cuántas personas tenemos ahora en el salón del sombrero de paja? Wang Luffy. Ah. Solo tú y yo. Lius Wolon. Ah. Lius Wolon. ¿Qué dices? Lius Wolon. ¿Qué pasa con el caballo? Debe haber un. ¿Para qué un caballo de guerra camine por ríos y lagos? A través de la pantalla, muchos espectadores pueden sentir la desesperación de Lius Wolon. Esta vez realmente me di cuenta de lo que significa subirse a un barco ladrón. Y ante la pregunta de Lius Wolon. Wang Luffy simplemente sonrió y señaló en una dirección. Ese lugar era una rienda, y había una rienda atada a ella. Burro. Muchos espectadores ya se han reído, se han recostado y se han dado la vuelta. Tengo que decir que el estilo de Lin-Gi es realmente demasiado bueno. Un segundo todavía era conmovedor, y al segundo siguiente de repente se burló. Está bien vamos. Vagando por ríos y lagos. La imagen finalmente se fija en el rostro de Lius Wolon. Los dos se apretaron y montaron en un burro. El rostro de Lius Wolon estaba lleno de arrepentimiento, y la máscara de dolor representaba el complejo enredo en su corazón en este momento. No. No puedo soportarlo. Me estoy muriendo de risa. Sentí lástima por Zoro por un segundo, y me subí al barco ladrón así. Chicos buenos. Un maestro de salón como Wang Luffy también está en problemas. ¿No está Luffy buscando a diez jóvenes héroes? Ya estoy deseando que llegue. Los fanáticos de Lin-Gi son cada vez más. De hecho, fue el más lento al principio. Pero ahora el progreso ha superado por completo a los jugadores que me rodean. Y parece que también se escuchó la voz del público. Lin-Gi volvió a coger el bolígrafo. Mao Nami. Nami inteligente con el cabello vacío. Una linda chica con una identidad misteriosa. Heredado de la puerta Feiyan desde la infancia. Un Flying Dragon Explorer hecho a mano y su brillantez. Caminando por los ríos y lagos para robar el oro y la plata del mayor imprudente, parece que para lograr su propio propósito. Con el bolígrafo de Lin-Gi, una chica linda y juguetona apareció inmediatamente en la pantalla sobre su cabeza. Muchos espectadores están acostumbrados desde hace mucho tiempo a la velocidad de pellizco de Lin-Gi. Es solo que todavía suspiró por el agujero cerebral de Lin-Gi. El grupo protagonista es un príncipe o un noble. Es un cazador o un ladrón. Sin embargo, le brinda a la audiencia una experiencia actualizada. ¡Qué chica tan linda! Me gusta este personaje. Mano de detective del dragón volador. ¿Una chica tan hermosa es en realidad una ladrona? Y justo cuando todos estaban ebrios con el papel de Maonami, Lin-Gi comenzó a dejarse llevar de nuevo. Porque Wang Luffy y Ryu Suolong no tienen mucha plata. Los dos pensaron en cazar. Luffy estiró los brazos con sus intenciones libres y extremas, tratando de atrapar al gran pájaro en el cielo. Pero al momento siguiente, el pájaro grande se lo llevó directamente. En este momento, la expresión de la audiencia estaba tan sorprendida como la de Liu Suolong. Está bien, bien. Tu chico realmente creó un precedente para nuevas artes marciales. Lao Tzu ha visto artes marciales durante más de 10 años. Nunca había visto un protagonista tan absurdo. Luffy es tan lindo. Lo siento por Liu Suolong otra vez. Liu Suolong se fue inmediatamente en un burro. Es una pena que Lin-Gi haya presentado un nuevo personaje en este momento. Liu Suolong. Un personaje que ni siquiera puede encontrar la manera de girar a izquierda y derecha. El público guardó silencio. Descubrieron que Lin-Gi es realmente bueno para dar forma a los personajes. Es solo un pequeño escenario simple. Pero hace que los personajes sean mucho más distintos. Esta vez, Lin-Gi volvió a pensar. Porque esta vez necesita concebir un papel muy importante. Este personaje puede adaptar la dirección de toda la trama. Lin-Gi realmente lo pensó durante mucho tiempo esta vez. Y justo cuando el público esperaba un poco de aburrimiento. Lin-Gi, que había estado reflexionando durante mucho tiempo, finalmente se iluminó. De repente pensó en un nuevo escenario. Ya que lo que busca son emociones fuertes. Entonces sigue hasta el final. Lin-Gi sonrió levemente y tuvo una idea audaz. Luffy, a quien un pájaro se llevó, estaba con Nami, que estaba robando. Es como un encuentro fatídico. O tal vez los dos parecen tener corazón. Pero esta vez, le han dado una patada en la plancha de hierro. Mao Nami, que a menudo camina por ríos y lagos para robar, vendió al simple Luffy sin dudarlo. Esto hizo que la audiencia suspirara de que ella es realmente una mujer astuta. Y los oponentes que encontraron esta vez no eran gente común. Vi que Wang Luffy y Mao Nami estaban rodeados por una compañía. Aunque parece que esta gente está cantando. Pero todos ellos son feroces y crueles. A primera vista, es una persona en los ríos y lagos. Mira lo que ves. Somos el famoso grupo de emperadores feos en Dongzhou. Nuestro líder de clase es el famoso y feo rey emperador Buki en los ríos y lagos. Pero el tribunal ofreció una recompensa de 1500 taeles de plata. Los minions de abajo reprendieron a Luffy y Nami que fueron descubiertos. Y luego conduce a un personaje. El hombre llevaba la máscara del arlequín en la ópera y era majestuoso. El nombre de este hombre es Rey Buki. Es el famoso gran hombre de los ríos y lagos de Dongzhou. Porque es bueno haciendo de payaso. La gente de Jiangu llama al rey feo Buki. La audiencia de repente se enderezó. Está bien, jefe. Pequeño jefe. La recompensa es de solo 1500 taeles de plata. Pero este puede considerarse como el primer oponente de Jiangu que Wang Luffy conoce. Luffy es tan simple. ¿Puede esto realmente irrumpir en los ríos y lagos? Los amigos del agua expresaron sus comentarios uno tras otro. Pero al momento siguiente miré el escenario de Linji. Todos inmediatamente se quedaron donde estaban. Rey Buki. Ex discípulo del maestro de la alianza de artes marciales. El hermano menor de los cuatro artículos únicos. Por una razón desconocida, bloqueé mis habilidades y vine sol o al remoto Dongzhou como si estuviera buscando algo. Es una persona que salta y se sospecha que le guarda rencor a los cuatro elementos únicos. Es un practicante de los antiguos trucos mil variaciones y grietas. La audiencia quedó sorprendida. Pensé que había un truco, pero no esperaba que volviera a tener un papel importante. Este Dongzhou está realmente lleno de talentos. Y lo que es aún más interesante es que Linji parece haber presagiado este papel. Porque Linji solo tiene una oración para describir a este personaje. El cielo no da a luz a mi rey Buki. El viaje es tan eterno como la larga noche. ¿El pequeño Dongzhou realmente esconde tantos personajes poderosos? En realidad, es normal, se estima que muchas personas están mirando al niño de la profecía. Este Wang Baji es el hermano menor de Xi and Kessie. ¿No es esa la ayuda de Wang Luffy? ¿Estás ciego? ¿No ves que esta persona le guarda rencor a Xi and Kessie? ¿Qué clase de enemistad puede haber entre hermanos y hermanas? No lo sé. ¿Pero por qué este rey Buki selló su cultivo? La audiencia simplemente mira cada vez más. Esta trama es demasiado confusa. ¿Cómo puedes ver el final de un vistazo como en los habituales dramas de artes marciales? Y lo que les sorprendió aún estaba por llegar. Liu Suolong, que llegó demasiado tarde, salvó a su maestro de salón lo antes posible. Sin embargo, al momento siguiente, Wang Baji, que estaba muy lejos, le dio directamente un cuchillo a Liu Suolong. El público es estúpido. Porque en este momento, la mano de Wang Buki realmente abandonó su cuerpo. Él en realidad, se separó. Aunque ya había predicho el agujero cerebral de Lin Yi. Pero nunca pensé que sería tan abstracto. Este es un precedente sin precedentes en la historia de las artes marciales durante más de 10 años. Esto es siempre cambiante. Siempre pensé que este antiguo truco era para destrozar a otros. Pero Nima se estaba destrozando a sí misma. Me voy. ¿Infinitamente dividido? Entonces eres un niño invencible. El agujero del cerebro es demasiado impactante. Simplemente rompe el pensamiento tradicional. ¡Wow! Es algo interesante. No puedo esperar a ver otros trucos antiguos. La audiencia llegó al espíritu. Pero al mismo tiempo también conduce a un nuevo peligro oculto. Ese es el escenario de los antiguos tramposos, un poco demasiado supermodelo. Puedes obtener esa habilidad de desafiar al cielo cultivándote de manera informal. ¿Cómo hace vivir esto a la gente corriente? Por supuesto, todo esto es un dolor de cabeza para Linji. El rey emperador Feobuki no tiene en absoluto el comportamiento maestro del ex anciano de la Alianza de Artes Marciales. Insidioso y cruel. Pero puede reflejar mejor la naturaleza siniestra de los ríos y lagos. Al principio, solo quería gastarle una mala pasada a este grupo de recién llegados. Hasta que lo vio. Ese sombrero de paja. Ese sombrero de paja. ¿Conoces a Xi'an Kesi? Hasta que vi el sombrero de paja en la cabeza de Wang Luffy. Wang Buki de repente se puso furioso. Sus ojos exhalaban fuego. Como si fueran enemigos encontrándose. Esto hizo que la audiencia de repente sintiera más curiosidad. ¿Cuál es la razón por la cual este par de hermanos se volvieron uno contra el otro? Y el comentario de Linji también es muy interesante. ¿Qué significa tener suerte? Wang Buki no espera a que Wang Luffy hable. Se dividió directamente y destrozó el sombrero de paja de Wang Luffy. La expresión sonriente de Luffy desapareció instantáneamente. El público también está nervioso. Todo el mundo sabe la importancia que tiene este sombrero de paja para Wang Luffy. Lo que sigue es la confrontación entre la libertad y la intención extrema y la decisión feroz en constante cambio. Tengo que decir que esta novedosa forma de luchar deslumbra a todos. Todo el mundo lleva mucho tiempo cansado de ver las espadas y espadas de las artes marciales tradicionales. Y ahora un método tan extraño despertó inmediatamente el profundo interés de la audiencia. Esto es muy fácil de contener a la otra parte. Alargue directamente la división contra usted. El ex veterano de la liga de artes marciales, que luchó contra un caballero novato, en realidad jugó un 5-5. No cierres los ojos. Bloquéate y cultívate sin mirar una palabra. ¿Por qué quieres bloquear tu propio cultivo? Esto no es razonable. Lin Yi, naturalmente, no pudo ver los comentarios de la audiencia. Pero podría haberlo adivinado. No hay manera. El agujero llenado por el viejo ladrón Oda solo puede ser llenado por él. Y trata de llenarlo lo más razonablemente posible. Se puede ver aquí que Lin Yi está muy indeciso. Porque mi propia explicación puede ser un poco ridícula. Pero después de estar estancado durante mucho tiempo, Lin Yi todavía no podía pensar en una forma más adecuada y razonable de explicar por qué Wan Bhaji era tan débil. Entonces apretó los dientes y escribió. El exlíder de la Alianza de Artes Marciales de la Liga de Artes Marciales, Wan Roger, tuvo dos grandes maestrías durante su vida. La primera maestría es dominante e ira verdadera. Este dominio puede refinar el propio ki al extremo, y cuando el cultivo alcanza la cima, puede dañar a otros con su propio impulso. Es la verdadera maestría de un rey. Pasado al discípulo mayor, Xi'an Quesi. Y Xi'an Quesi también confió en el perfecto ki verdadero dominante de su maestro para alcanzar la cima de los cuatro únicos. Y este segundo maestro, que se dice que es una obra maestra, también se puede decir que es un tesoro. En aquel entonces, Wan Roger en realidad tenía muchos enemigos en las artes marciales. También hay gente dura. Además de la propia fuerza de Wan Roger, la suerte también es un factor muy importante. Siempre puede cambiar el rumbo en el momento más crítico, todo gracias a su segunda maestría. O un tesoro de los ríos y lagos. Fortuna Ki Tiangu. Fortuna Ki Tiangu. El orgullo del cielo, aventuras y aventuras. El dueño, el cielo está atado a la cuerda, el suelo está pavimentado con escaleras y las bendiciones están llenas de bendiciones. El dueño actual, Buki, el rey feo. Lin Yi escribe cada vez con más fluidez. Porque de repente sintió que la historia tenía sentido. En este momento, la audiencia también se sorprendió por el escenario de Fortuna Ki Tiangu. Razonable. Es tan razonable. Wan Roger puede convertirse en el líder de la alianza de artes marciales, resulta que existe esta cosa. Ahora Wan Baki lo obtuvo y el hermano mayor se ha vuelto contra él. ¿Podría ser que Wan Baki lo robó? Es muy probable. Así que tengo una pelea con Xi and Kessie. Entonces, ¿por qué quieres cerrarte? Quizás fue cerrado por el castigo de Xi and Kessie. Sin sentido. Adivinaré la trama de seguimiento directamente. Oye, eres un genio. Razonable. Razonable. En este momento, incluso varios jueces en el banco de jueces ya han comenzado a discutir. Es un fenómeno aterrador. Cuando la gente empieza a hablar de una obra, eso demuestra que está a mitad de camino. Sin embargo, el público confiado está condenado al fracaso. Porque Lin Yi tiene sus propias ideas novedosas. La pantalla volvió a girar. Wan Baki tiene una buena relación con su hermano mayor Xi and Kessie. Pero los dos también son ruidosos. Pero Xi and Kessie, que es el hermano mayor, siempre ha dejado que el hermano menor. Los dos siempre han sido los pioneros en la Liga Wurling. Ha hecho grandes contribuciones a la Liga Wurling. Un día, los dos parecen darse cuenta de algo. El cuerpo del maestro Wan Roger empeora día a día. Y el maestro finalmente tomó una decisión importante el último día. Ve a la corte para atenderte una emboscada. Wan Roger ya sabía que su cuerpo no podía soportarlo para salvar esta dinastía feudal. Conoció a mucha gente antes de ir a la corte imperial. Pero al final, todavía puso a sus dos discípulos. Xi and Kessie y Wan Baki llamaron frente a él. Ambos discípulos son su orgullo. Y ellos también serán los que tendrán la tarea de encontrar a los hijos de la profecía. Sacó dos cajas y las colocó frente a los dos discípulos. Esa es la base para que él domine las artes marciales. Dominante Ki verdadero y fortuna Ki Tiangu. Al mismo tiempo, envió una tarea final a los dos discípulos. Aquellos que elijan el Ki verdadero dominante tendrán que asumir la gran responsabilidad de encontrar al hijo de la profecía. Pero es un camino traicionero. Después de cultivar el Ki verdadero dominante, tomará la ruta del rey y su fortuna en las artes marciales alcanzará su punto máximo. Pero al mismo tiempo, también será el objetivo de los maestros del ejército prohibido en la dinastía del dragón celestial. Los maestros de la familia imperial del dragón celestial utilizarán todos los medios para matar a los herederos del rey Roger después de la muerte de Wan Roger. Es decir, el cultivador del Ki verdadero dominante. Y el dueño del fortune Ki Aben Ligu puede borrar su propia máquina celestial. Y según las características de este tesoro. Incluso si es el objetivo de los maestros de la dinastía del dragón celestial. Debido a las características del diluvio de bendiciones, definitivamente convertirá el peligro en un desastre. La persona que eligió el fortune Ki Tiangu debía preservar la última chispa de la liga de artes marciales. Que no se rompa la herencia de la liga Wuling. Pero fortune Ki Tiangu también tiene sus propios efectos secundarios. Es decir, el nivel de artes marciales del propietario solo puede detenerse en el gran maestro de artes marciales por el resto de su vida. De lo contrario, a juzgar por el talento de Wan Roger, podría haber sido ascendido a una tierra inmortal hace mucho tiempo. Enfrentando las moribundas enseñanzas del maestro. Shian Kesi y Wan Baji guardaron silencio. Aunque los dos normalmente pelean y causan problemas, son tan cercanos como hermanos. Todos conocen la tarea de encontrar al niño de la profecía. Al mismo tiempo, también conozco el peligro de elegir domineer intruegas. Una vez que muera el maestro Wan Roger, la dinastía del dragón celestial definitivamente no dejará ir a sus herederos. En ese momento, habrá innumerables maestros Ouchi persiguiendo a los cultivadores del domineer intruequi. Y fortune Ki Tiangu es diferente. Se dice que es para preservar el fuego. De hecho, es el medio para salvar vidas que Wan Roger dejó para sus discípulos. Con el cultivo de los dos ahora como maestros de artes marciales, más este fortune Ki Tiangu. Se puede decir que definitivamente ocupará una posición en las artes marciales en el futuro. Tanto Shian Kesi como Wan Baji guardaron silencio. Todas sus manos se extendieron hacia el Ki verdadero dominante. Aunque sé que son nueve muertes y una vida, las elecciones de este par de hermanos y hermanas son sorprendentemente similares. Pero en el momento más crítico, Shian Kesi, que nunca había peleado con Wan Baji en su vida, atacó y sorprendió a su hermano menor. Cuando Wan Baji se despertó de nuevo, solo había fortuna Ki Tiangu. Wan Baji que quedó a su alrededor no estaba muy dispuesto. Estuvo protegido por su hermano mayor toda su vida. Al final, todavía estaba protegido por su hermano mayor. No quería este gusano Gu. Eso sería solo una supervivencia para él. Lo siguiente es la ejecución de Wan Roger. Wan Buki estuvo en el lugar ese día. Vi cómo ejecutaban a mi maestro. Vi cómo docenas de maestros perseguían y mataban a mi hermano. Y los atributos de su dueño, Hong Fu Kitiang, no fueron el objetivo de los maestros Ouchi. Por primera vez, Wan Baji le guardaba rencor a su hermano mayor. O tal vez se estén resentiendo consigo mismos. El maestro se protege a sí mismo y el hermano mayor también se protege a sí mismo. Sabía que con el fortune Ki Tiangu, definitivamente podría afianzarse firmemente en los ríos y lagos. Pero Wan Baji no estaba dispuesto a hacer esto. No quería estar atado por el poder de los gusanos Gu. Wan Baji selló el poder de la fortuna Ki Tiangu. Al mismo tiempo, también selló su propio cultivo. Pero a él no le importaba. ¿Cómo podía él, el rey Buki, necesitar algo así? Reconstruyelo de nuevo. Solo para competir por el rayo de oportunidad para los dioses de la tierra. Y luego dale una dura lección al pelirrojo. Dile, mi hermano menor ha crecido. ¿Por qué cuanto más lo miro, más equivocado se vuelve? Eso es todo, si estás escribiendo eso. Voy a tomar un CP. Pensé que eran los hermanos los que se volvieron unos contra otros. Resultó que fue por esto. Esto es muy bueno. Hay demasiados dramas contra el propósito. ¿Cómo puede un hermano que nace y muere volverse contra él? Esto es más razonable. Así es. Dispuesto a morir por el bien de la otra parte. Murió por resoplar. La chica podrida de arriba está muerta. Eso es hermandad. Xi'an Quesi debe proteger a su hermano menor, y Wang Baji también debe proteger a su hermano mayor. Ambos quieren asumir la misión. Ahora parece que ¿qué le pasó a Xi'an Quesi en ese entonces? Después de la muerte de Wang Luohie, Xi'an Quesi fue perseguido y asesinado por todo el maestro de Dané. Y en ese momento, solo diré una palabra. El contenido de oro de los Shorkin sigue aumentando. Wang Baji no es débil. Con el tesoro supremo de las artes marciales, puede rechazar la tentación de Hong Fu Kytian, y el cultivo autoproclamado es recultivo. Este es el discípulo del maestro de la Alianza de Artes Marciales. Este Wang Buki es realmente bueno. Es solo que el estilo de pintura está un poco mal. La audiencia todavía está satisfecha con los antecedentes de Wang Buki. Llevando el tesoro, se niega a abandonar el autocultivo de Hong Fu Kytian para la reconstrucción. ¡Qué audacia! No es de extrañar que el discípulo del digno maestro de la Alianza de Artes Marciales terminara en Dong Zou. Es solo que el estilo de pintura está un poco mal. Bajo la pluma de Lin Yi. Wang Buki se ha convertido completamente en una provocación. Tal serie de cambios también hizo llorar y reír a la audiencia. Pero Wang Buki está deprimido en este momento. El autoproclamado cultivador en realidad tuvo una pelea de 5 contra 5 con un joven que acababa de entrar a los ríos y lagos. Afortunadamente, solo quería enseñarle a este chico del sombrero de paja una lección sencilla. O quiero darle una lección a Wang Luffy sobre el sombrero de paja en su cabeza. Wang Luffy ejerció su habilidad extrema al extremo y finalmente reprimió a Wang Buki. Y en este momento, los ojos de Wang Buki también estaban un poco melancólicos. ¿Él está bien? ¿Eh? Wang Luffy quedó atónito por un momento. No sé qué pregunta la otra parte. Nada. Los dos se detuvieron. Wang Buki miró profundamente a Wang Luffy. También sé que este es el hijo de la profecía elegido por mi hermano mayor. Si no hubiera sido por el hermano mayor que lo atacó en aquel entonces, tal vez él hubiera sido su guía. Después de irse con la compañía, Wang Buki también se puso a pensar. Esta vez, reflexionó durante mucho tiempo antes de decirles a sus subordinados. Vamos a los ríos y lagos. Todos los subordinados están confundidos. Jefe. También está el público que también está confundido. ¿Los sentimientos aún no están en los ríos y lagos? ¿Dónde es eso? En este momento, Lin Yi finalmente levantó su bolígrafo y lo llevó a una nueva configuración. Grandes ríos y lagos. La dinastía Tianlong implementa un sistema subfeudal. Hace muchos años, el emperador dragón celestial dividió a los 20 estados vasallos. Y estos 20 príncipes y reyes juntos formaron la noble conquista del dragón celestial. Y es en el contexto de estos 20 estados vasallos que se le puede llamar un verdadero Jiangu. Los ríos y lagos allí son innumerables y muy poderosos. En la turbulenta dinastía actual, el control local ha disminuido. Algunos de ellos incluso pueden influir en los estados vasallos. Y en la frontera de los estados vasallos hay una gran montaña. Se llama Yangshan. Una vez hubo 108 personas imprudentes que se reunieron nuevamente. Desde entonces, se ha convertido en el límite de ríos y lagos. La isla los cuatro continentes del este, oeste, norte y sur. Solo después de pasar Liangshan se puede considerar que realmente se adentra en el alcance de los ríos y lagos. Se le llama los grandes ríos y lagos. ¿Y Dongzhou es para verdaderos amantes de las artes marciales? Es como un paraíso. En ese momento, la audiencia ya estaba atónita. De todos modos, ¿es realmente bueno que la cosmovisión esté diseñada para ser tan grande? En realidad, es fácil colapsar así. Solo se puede decir que Linji tiene demasiada confianza. Las historias de otras personas no pueden esperar a que terminen dos capítulos. Y teme no planear entrar a los ríos y lagos en la primera ronda. Y lo más aterrador es que, aunque se confía en este niño, es guapo. Sin fatiga estética en absoluto. La mayoría de los escenarios no tienen precedentes. La decisión de Wangbuki hizo temblar a sus hombres. Estos caballeros de Dongzhou tienen mucho miedo de los grandes ríos y lagos. Cuenta la leyenda que era la tumba de los practicantes de artes marciales. Pero Wangbaji sabía que no podía vivir en Dongzhou. El hermano mayor ha completado su misión. Encontré al niño de la profecía. Es hora de comenzar tus propios planes. Maestro de clase. ¿Funcionará? Los subordinados obviamente no se atrevieron a ir. Y no parecía tener mucha confianza en Wangbuki. Wangbuki guardó silencio. Silenciosamente sacó un insecto de su manga. Ese insecto ya había caído en un sueño profundo, era Fortune Kitian Wu. Y justo cuando Wangbaki estaba en silencio, una suave voz femenina vino de repente desde un lado. No te preocupes por tu maestro de clase. Los ojos de Wangbaki se hundieron, y cuando miró inconscientemente, vio a una mujer esbelta con una maza acercándose. La mujer era hermosa y se veía suave. ¿Eres tú? Wangbaki reconoció la persona con cara, pero se veía muy celoso. Soy yo. Buki, el emperador feo. ¿Cómo te va? Cooperemos. Tenemos el mismo objetivo. Wow. Belleza. ¿Nuevo personaje? Wangbuki todavía está muy celoso de esta persona. Debe ser un personaje. ¿Por qué creo que esta mujer parece haberla visto en alguna parte? Imposible. ¿Qué personaje tan guapo? Lo he visto, estoy seguro de que tendré una impresión. Esta no puede ser una chica de palo, ¿verdad? ¿El que encarcela a Zankevi? ¿Cómo es posible eso? ¿Dices, la mujer fea y gorda? No es amigo. Vi una maza y lo confirmé. Imposible. Absolutamente imposible. Acabo de dispararme. No me des asco. No lo olvides. Hay un antiguo truco en esto. Cambiar tu apariencia no es gran cosa. Pero. Absolutamente imposible. Si es una chica de palo, te daré a Gilga. La audiencia se volvió instantáneamente ruidosa. Aunque una pequeña parte del público se resiste a admitirlo. Pero todavía hay algunos espectadores que piensan que la maza es el cuerpo. Y aquí se cavó otro hoyo. ¿Para qué sirve exactamente la cooperación entre los dos? Creo que una persona importante como Wang Baji definitivamente hará grandes movimientos en el futuro. Y por esto, Linji simplemente lo descartó. Después de todo, es una creación viva. Solo puedo dar una configuración aproximada. La trama específica no se perfeccionará hasta más tarde. En este momento, Linji puso más énfasis en usar pluma y tinta en el cuerpo de Mahonami. Este ladrón de la puerta Feiyan, Linji, parece estar muy interesado. En primer lugar, Linji le agregó una taza primero. Esto hace que el bombardeo llame a la información privilegiada. A continuación, complete una configuración importante. Fans del dinero. Es muy divertido. La audiencia descubrió que Linji siempre podía pensar en algunos escenarios extraños. Y estos escenarios no se pueden ver en esas anticuadas artes marciales tradicionales. Pero el público dijo que no les gustó mucho el papel de Mahonami. El primero es su carácter codicioso y tímido. Por supuesto, lo más importante es que vendió a Wang Luffy antes. Si no fuera por el hecho de que el diseño de este personaje sería bastante bueno. Supongo que el público está a punto de empezar a rociar. Y Wang Luffy envió directamente la invitación independientemente de sus sospechas previas. Mahonami es muy resistente. Especialmente después de escuchar que Wang Luffy es una persona de los ríos y lagos, expresó descaradamente su disgusto por los ríos y lagos. La audiencia hizo un puchero de repente. Creo que este personaje es un fracaso. Eso es todo. A un ladrón todavía no le agradan los demás. Codicioso de dinero y cobarde, y todavía apuñalado. ¿A esa persona todavía no le gusta Wang Luffy? Si no fuera por Wang Luffy, Wang Vajila habría cortado hace mucho tiempo. Realmente creo que el personaje diseñado por Lindli no es bueno. ¿Por qué no puedes diseñar una heroína seria? Esta es la primera vez que un bombardeo expresa descontento con un personaje. Y no solo el público. Varios miembros del jurado también fruncieron el ceño. Aunque Lindli no pudo ver el bombardeo. Pero puedes ver la cantidad de personas en la sala de transmisión en vivo. En otras palabras, Lindli puede sentir que sus obras están aumentando. Y la heroína de las artes marciales siempre ha sido un gran atractivo de venta. En este momento, los autores normales deberían describir un personaje heroína muy agradable. La justicia es tenue y nublada. Binky Yuji es uve. Lindli es bueno. Ladrón, cobarde, ávido de dinero, apuñalado. Significa que el papel de heroína está ocupado desde el principio. Todos no sabían por qué y sintieron que Lindli estaba cavando su propia tumba. Pero aunque tengo una opinión sobre Maonami, todos siguen mirando. Pero el público obviamente está un poco insatisfecho. Lindli está muriendo por un tiempo y se estima que alguien huirá. Pero Lindli no sintió esto en absoluto. Y estaba claramente escrito que Maonami se unió al salón de sombrero de paja con un propósito. Esto equivale a etiquetar directamente a Maonami como una mala mujer. Mucha gente lo predijo directamente. Maonami definitivamente se tatuará en el futuro. Lindli decidió presionar la interpretación de Maonami. Porque cree que la trama siguiente traerá un giro. Lindli, quien escribió esto, se detuvo nuevamente. Descubrió que realmente tenía que pensar en ello en el futuro. Después de todo, los elementos de las artes marciales no son tan fáciles de combinar. Esta vez se detuvo por mucho tiempo. Apenas escribí una entrada. Un joven con muchas ganas de mentir. El público está confundido. ¿Por qué este niño siempre escribe estas cosas raras? Y Lindli también parece tener una idea. Upsho. Un adolescente tímido y aficionado a los ríos y lagos. Profundamente influenciado por mi padre. Me encanta alardear. Mentir. Me gusta tejer mi sentido de existencia a través de mentiras. Las comisuras de la boca de la audiencia se torcieron cuando vieron esto. Siento que los personajes de Lindli no son personas normales. Hasta ahora. Un nerd. Un idiota de la carretera. Un adicto al dinero. Ahora hay otro mentiroso. El grupo protagonista es todo justo e inspirador, eres bueno. ¿Qué tal construir un hospital psiquiátrico aquí? En cuanto a la evaluación de Upsho, Lindli solo usó una oración. Soy Upsho. Voy a empezar a engañar a la gente. El Jiangu Grasco está aquí. El Jiangu Grasco está aquí. En una villa. Sonaron los gritos de un adolescente. La mayoría de los aldeanos salieron de la casa con palos en la mano. Debes saber que la reputación del pueblo Jiangu no es buena estos días. Aunque también hay gente caballerosa y justa. Pero la mayoría de las personas imprudentes se han dedicado a robar casas y casas. Sin embargo, cuando todos estos aldeanos salieron, lo que vi fue la sonrisa engreída del chico de nariz larga. Maldita sea. Otra vez engañado. Maldita sea, hoy voy a limpiarte. Para. Maldito chico. Los aldeanos se apresuraron a perseguir al niño. Y este tipo de comportamiento solo enorgullece aún más al chico de nariz larga. Está bien, bien. El lobo viene. Lindli Jianglan ha terminado, la evaluación está completa. En serio, este párrafo es un poco ingenuo. El personaje del mentiroso es bastante novedoso, pero este truco de engaño es un poco impracticable. Puede ser que Wang Luffy y Liu Suolong lo describieran demasiado bien antes. El público claramente no estaba muy contento con la apariencia de Utsoe. ¿No es esto solo un lobo? No es nada interesante. Lindli realmente pensó en cambiarlo. Después de todo, hay lobos en este mundo. Pero lo pensó por un tiempo y todavía planeaba empezar así. En cuanto a la compulsión de Utsoe, tenía otros planes. Líder de la alianza, vas a mentir otra vez. Algunos niños aparecieron frente a Utsoe, quien fácilmente despidió a todos. Y su nombre es interesante. Pero la persona más perspicaz puede verlo de un vistazo. ¿No es esto solo una casa de juegos? ¿Es impensable por qué Lindli quiere crear un grupo protagonista tan débil? ¿Que qué? Maestro de la alianza, me estoy cultivando. Y la afirmación de Utsoe es extraña. Es un puchero que hace que todo el público sea desdeñoso. ¿Sigues practicando? ¿La cultivación es engañosa? Echa a este personaje. No creo que sea bueno. Nadie. No empujar. Es basura. Un pequeño número de espectadores está dispuesto a echar un vistazo, pero la mayoría ya ha expresado impaciencia. Y al momento siguiente, apareció una escena increíble en la pantalla sobre la cabeza de Lindli. Había una luz extraña sobre los aldeanos que salieron corriendo antes. La luz queda de quienes maldicen a Utsoe. Y la expresión de Utsoe es un poco más seria. Dijo algo inexplicable. Escucho el eco del olvido. Justo cuando la audiencia estaba confundida, Lindli también agregó la configuración nuevamente. Utsoe. Obtén la herencia de una secta misteriosa cuando seas joven. Se llama Siéntate y Olvida el Camino. Siéntate y Olvídate. Verdadero y falso. Verdadero y falso. Un género que es muy misterioso y se ha perdido. Parece que les encantan las mentiras, pero nadie sabe para qué mienten. Es simplemente dar a luz a personas que avanzan y triunfan. Utsoe no sabe qué poder va a obtener. Simplemente sintió que algún día sus mentiras parecerían hacerse realidad. Desde que practicó el método de sentarse y olvidar el camino, Utsoe ha tenido sueños a menudo. La persona del sueño es el yo cuando sea mayor. Y el yo del sueño parece estar un poco loco. Utsoe. Ya está. Ja ja ja. Joven, ya terminé. Ya está. La audiencia y el bombardeo se quedaron repentinamente en silencio. En serio, sospechaban mucho de la condición mental de Lin Yi. Para este tipo de ejercicio, y mucho menos verlo, ni siquiera lo había pensado. Lin Yi, ni siquiera podía explicarlo él mismo, así que lo escribió. Realmente lloré hasta morir. No lo digas. Aunque no entiendo. Pero simplemente siento que hay una calificación forzada. ¿Qué quieres decir? ¿Será que si practicas este ejercicio podrás decirle una mentira que se hará realidad en el futuro? Eso es. ¿No es eso invencible? Utsoe le está mintiendo a la aldea y ahora parece estar recolectando algo. Maldita sea. Acaba un hoyo otra vez. Siento que el Utsoe de mi sueño se ha vuelto loco. La excavación en serie de Lin Yi es realmente indefensa. Pero en este momento, un escenario olvidadizo ha revitalizado con éxito a Utsoe de un mentiroso mediocre y algo ingenuo. Todos tienen curiosidad. ¿Qué es exactamente esa supuesta manera de sentarse y olvidar? Y cuando todos piensan, Wang Luffy y su séquito finalmente llegaron a este destino. Todos finalmente han entendido algunas de las reglas de conducta que permiten sentarse y olvidar. Eso es una mentira. Al ver que la gente ni siquiera ha aparecido, ya están llenos de banderas. Las piernas han comenzado a temblar, pero la boca todavía está dura. Todos de repente se interesaron. Soy un hombre caballeroso con una pandilla de 8000. Si se conocen, déjenlo rápido. Este niño es una mentira, pero no parece un buen nivel de mentira. Y esa mentira no fue expuesta por el inteligente Maonami de un vistazo. La audiencia descubrió mágicamente que Utsoe, que había estado expuesto a mentiras, era obviamente un poco más débil. Muchas personas han hecho conjeturas audaces. Esta puede ser la reacción negativa de olvidar el camino. Y en ese momento, los oídos de Utsoe también recordaron una voz extraña y loca. Hey. Otro truco para los demás. ¿Cómo siento que este niño está loco? No. Parece que está loco con este ejercicio. Parece que lo entiendo. Si la mentira queda expuesta, puede ser contraatacada. Me voy. Es interesante. Iré. Solo un ejercicio hace que este personaje sea distinto. Y esto no es un truco antiguo, creo que este tipo de ejercicio con los pies en la tierra tiene un futuro. ¿Llamas a este tipo de ejercicio loco con los pies en la tierra? Oye. Date prisa. El personaje de Utsoe está destinado a ser desagradable. Pero como este es un concurso de creaciones vivas. La paciencia de la audiencia probablemente no sea suficiente. Es por eso que Linji cambió un poco la abstracción. Afortunadamente, su enfoque ha tenido éxito. Sentarse y olvidarse del camino y engañar a la gente sigue siendo relativamente constante. Aunque añade un poco de misterio a Utsoe. Pero Linji no cambiará la personalidad del personaje. Utsoe es un cobarde al que le encanta alardear y mentir. Esto se refleja vívidamente en la pluma de Linji. Aunque sabe que la etapa inicial puede hacer que la audiencia se sienta disgustada con un personaje así. Pero Linji cree que este personaje puede ser un dios en la etapa posterior. Porque él es el epítome más cercano a todos. Y lo que es aún más atrevido es eso en el entorno de Linji. Wang Luffy realmente conoce a Utsoe. ¿Qué? ¿Has visto a mi padre? Utsoe miró los ojos de Wang Luffy iluminados. Sí, es el famoso timonel del salón del pelo rojo. Wang Luffy tiene recuerdos en sus ojos. Y aquí Linji una vez más condujo a una entrada. Paño feo. El padre de Utsoe, abandonando a su esposa e hijos y vagando por ríos y lagos. Únete a la fuerza de artes marciales Chifatán. Es la mano derecha de las cuatro divisiones únicas. Uno de los principales timones del salón del pelo rojo. Uno de los mejores tiradores de los ríos y lagos. Por estos vínculos. El público está acostumbrado. Después de todo, Linji, a este niño simplemente le gusta participar en vínculos inexplicables. Pero los espectadores pronto encontraron un problema clave. ¿Qué? ¿Este hombre realmente abandonó a su esposa e hijos? U. Esto cuenta como propaganda de artes marciales en la dirección opuesta. El punto central de Linji fue escrito al principio. Nunca tuvo la intención de embellecer a Wu Wulin. ¡Qué cabrón! Incluso si se convierte en el timonel jefe del salón del pelo rojo. El tirador número uno en los ríos y lagos. Mizan Wei no lo reconocerá. Cuando todos volvieron a mirar a Upsoe, se sintieron un poco más comprensivos. Tengo que decir que la creación de personajes no está mal. De esta manera, cuando miro a Upsoe, hay un poco de patetismo en él. Y para sorpresa de todos. Upsoe no le guarda rencor a su padre. En cambio, mantuvo su adoración por su padre. Su propio sueño es convertirse en un valiente caballero como su padre. El sueño de Upsoe es simplemente demasiado simple para compararlo con Wang Luffy y Liu Suolong. Incluso un poco inferior. Pero en este momento, muchas personas han resonado con este personaje aparentemente divertido. En este momento, también parecían saber el significado del diseño de Lingyi de tal imagen. Quizás, no todos somos lo suficientemente valientes Upsoe. Ver a Upsoe jugar con tres niños en el pueblo. La gente ya no se burla. ¿Quién no ha tenido algo que desear cuando era joven? Pero la simpatía no duró mucho. Porque este niño en realidad tiene una novia de la infancia, una mujer rica, hermosa y de piel clara. Yo, la gran alianza de Upsoe, una vez maté a una ballena tan grande como una montaña. He estado en Lilliputia. Me he convertido en su líder. Así es, fue recompensado por los ríos y lagos. No. No puedo soportarlo. No puedo soportarlo. Nima es demasiado bueno para alardear. Pero hizo reír a la dama rica. Maldita sea, está bien, lo intentaré más tarde. De repente pensé en un escenario. Sentarse y olvidar el Tao parece hacer que las mentiras se hagan realidad. Estás diciendo que estas las mentiras son el presagio de Lingyi. Detente. Ballenas enormes. Lilliputienses. Dios, amigo, aquí somos artes marciales, te atreves a hablar un poco. Siempre siento que este niño Lingyi está cavando un gran agujero. Si estos son realmente un presagio, entonces Lingyi será una habilidad única, pero es imposible. La audiencia suprimió instantáneamente sus preocupaciones. No quieren creer que unas cuantas mentiras serán un presagio. Upsoe no tiene muchas oportunidades para mostrar afecto. Porque el ama de llaves de la familia de la señora mayor no está de acuerdo directamente con este negocio familiar. Esto hizo que la audiencia frunciera el ceño. ¿Cuántos años tienes como ama de llaves? ¿Todavía puedes ocuparte de los asuntos de la familia de la señora mayor? Pero así son las cosas. En este momento, Lingyi también dio el escenario. Es un comportamiento muy común en la antigüedad. Que ya. La señora rica del pueblo. Ambos padres están muertos y no hay hermanos. Estaba tan enfermo que el ama de llaves lo atacó. En la antigüedad, este comportamiento se llamaba. No comas en casa. ¿Voy a hacer esto? Era normal en esos días. Hubo muchos ejemplos en la antigüedad. ¿Ejemplo? No he oído hablar de eso. Amigo. Lingyi es el representante de la familia desesperada. Maldita sea. Parece que eso es lo que estás diciendo. Pero eso no es todo lo que tiene el mayordomo. Incluso encontró una pandilla de charlatanes. En lugar de eso, mató a aquella y se apoderó abiertamente de la propiedad familiar. Pero esta conspiración fue escuchado por la oportunidad de Sopso. Se sorprendió y se apresuró a informar a los aldeanos y a su novia de la infancia. Pero los efectos secundarios de sentarse y olvidar de repente llegaron. Después de años de práctica, incluso su novia de la infancia, que ella, sintió que esta vez realmente estaba incriminado. Aunque la historia está pasada de moda. Todavía es un poco miserable. Ni siquiera que ella le creyó. Esto demuestra que la señora mayor también sabe que él suele fanfarronear. ¿De qué sirve sentarse y olvidar el Dao en otras palabras? ¿Cómo sientes que este ejercicio es lo mismo que no cultivar? Sigue siendo útil. Se puede realizar una mentira. ¿Por qué no vi la mentira hecha realidad? ¿No seguía diciendo que venían los ríos y lagos? Maldita sea. Entonces no pelearé contigo si dices eso. Mirando la conjetura del bombardeo. Muchas personas se quedaron sin palabras. Si los robos de pasto son fruto del olvido de Urso. Entonces este ejercicio se basa realmente en la defensa. Pero para sorpresa de todos. Ese adolescente al que normalmente le gusta agardear cuando nadie le cree. Un hombre con una onda vigila la entrada del pueblo. Se enfrentará solo a esa pandilla de gánsteres. Aunque ya me tiemblan las piernas. Las armas en tus manos también son como jugar en casa. Pero aún así se puso de pie con valentía. Mentirle a la gente es solo su forma de práctica y pasatiempo. Pero también tiene que proteger su pueblo favorito. El público estaba un poco conmovido. Los personajes de Linji son realmente distintivos. La persona sobre la que escribe no es tan perfecta como los demás concursantes. Al contrario, cada personaje tiene defectos obvios. Por ejemplo, el Reiner Luffy. El idiota de la carretera Lewis Wallon. El fanático de la fortuna Maonami. Y el ladrón Upsho. Pero son estos defectos los que hacen que todos se sientan más inmersos. Estos defectos dan vida a estos personajes. Les da a todos la sensación más real de las artes marciales. Y el marido unipersonal de Upsho también hizo que Wang Luffy reconociera a este adolescente aparentemente tímido. Upsho, Liu Solon y Maonami planean unirse a ellos. Ayuda a Upsho a resolver el enemigo extranjero. Cuatro adolescentes bloquean juntos el cruce de montañas. Aunque el cuerpo es delgado, inexplicablemente le da a la gente una sensación de sangre hirviendo. Consumirse completamente. Consumirse completamente. Es un pequeño sentimiento. Es un grupo. Cortar. Libertad en la habilidad e intención extrema más la técnica de la espada de la luna helada. Un cobarde de hierba tan pobre y remoto no es asesinado indiscriminadamente. ¿Estás seguro de que Upsho está usando esta onda? Creo que está posicionado como un tirador. ¿Qué sabes? Solo este tipo de tirachinas parece un arte marcial. No es un asesinato al azar. Ahora no estoy tan disgustado con Upsho. El público está entusiasmado. Pero desde hace mucho tiempo hay personas perspicaces que se han dado cuenta de que algo anda mal. Porque parece haber algo mal con el estilo de pintura de este mayordomo. Debes saber que el estilo de pintura con IA es muy simple. El estilo de pintura de este mayordomo es así. Debe ser que el papel es algo importante. Efectivamente, cuando vi a Lin Li en el momento siguiente, inmediatamente tomó el bolígrafo. Loque Oriental. Uno de los trece Taibao de Dongzhou. En los primeros años, confió en sus garras para hacerse un nombre en las artes marciales. Y luego se retiró a Dongzhou, y Wang Shige le encomendó buscar la ayuda del hijo de la profecía en Dongzhou. Cuando Upsho era joven, en secreto le dio la antigua herencia sentarse y olvidar el camino. Después de esperar a Luffy, el hijo de la profecía, se decidió comenzar la prueba final. El público me gritó que palideciera. Y en este momento, la pluma de Lin Li no se detuvo. OUCHI SIXARES Las seis maestrías en artes marciales creadas por el Royal Forest Army y los maestros de la Guardia Jinji. Ellos son Afeitar el viento. Danza de pintura de papel. Lan cortando pies. Habilidad divina con pieza de hierro. Un dedo yang. Paso en el aire. Estas grandes seis artes internas son las artes marciales no transmitidas ocultas por la dinastía del dragón celestial. Solo los personajes centrales reales pueden cultivarse. Y es un arte marcial tan fuerte. Uno de los trucos, afeitar el viento, también se hizo con un pequeño pelaje que el maestro de OUCHI aprendió en secreto de la garra de artes marciales Aodong Fan Lok. Puede pisar el suelo decenas de miles de pasos en un segundo. Bajo la danza caótica, no hay distinción entre amigos y enemigos, vida y muerte. El público quedó atónito. Mirando de nuevo a ese mayordomo Sven, la apariencia es completamente diferente. Papa OE oriental lo que. Horror. Estoy palideciendo. En realidad soy un tipo grande otra vez. En otras palabras, Utsoe es en realidad la persona elegida por los trece Taibao. Todavía es posible. Da miedo pensar en ello. Entonces este Utsoe debería ser más que tan simple. Siento que este sentarse y olvidar debe ser un gran presagio. Hay tantas maravillas que no sé qué mirar. ¿Sí? El autor del autor se establece lo más simple posible. Este niño está loco por agregar el escenario. ¿Estás seguro de que no colapsará? Ouchi seis artes. Es increíble cuando lo escuchas. Martillo. Solo imita el pelaje de mi garra. Decenas de miles de telas en el suelo con ambos pies en un segundo. ¿Es este el contenido de oro del trece Taibao Klaua Oriental lo que? Pero estas serán toda la ayuda de mi Wang Luffy en el futuro. Me siento muy bien. Pensé que eran las aventuras de un niño trabajador. No esperaba que fuera un viaje rico de segunda generación. Has pasado por alto un detalle. Aunque todos los trece Taibao ahora son excelentes en artes marciales. Pero no olvides que un grupo de personas tan poderoso vive recluido en Dongzhou. ¿Qué pasó en aquel entonces? Los antecedentes de Wang Luffy son muy fuertes. Pero calculo que los antecedentes de la dinastía del dragón celestial son aún más fuertes. No lo olvides, hay una tierra desconocida e inmortal en la dinastía Tyron. Cuanto más piensa la audiencia en ello, más miedo sienten. Este Lin-Gi es simplemente aterrador. El diseño de la cosmovisión es muy grande, pero todo está conectado poco a poco. Aunque hay muchos escenarios, ninguno de ellos tiene desperdicio y todos son muy novedosos. La curiosidad del público está completamente llena. Los jugadores de al lado todavía están trabajando en el diseño. Como todo el mundo sabe, un jugador se ha robado todo el protagonismo. Pero no hay manera de evitarlo. Todo el mundo escribe sobre artes marciales tradicionales. La historia de Lin-Gi simplemente se destaca entre la multitud. El diseño de Lin-Gi de los ejercicios de Ubso es muy misterioso. Pero es una pena que este ejercicio no le haya aportado un brillante aumento en el poder de combate. En la batalla, Lin-Gi no contuvo su carácter tímido. Retratando así a un personaje hilarante. El público se quedó sin palabras por un rato. A este niño le gusta hacer contrastes. Acabo de terminar de demostrar lo más destacado de Ubsoe. Al momento siguiente, esta persona se convierte en una provocación. Pero es un poco más real. Después de todo, todo el mundo está cansado de ver a esos protagonistas explotar en un momento crítico. Las pocas personas que aparecieron en los ríos y lagos no son estilos de pintura de artes marciales comunes y corrientes. Al contrario, es una imagen muy divertida. Esto hizo que la audiencia tuviera una experiencia muy novedosa de inmediato. Y en lo que todos se centran es en el duelo del Oriental Loque. El impulso de este gran mayordomo después de ponerse las patas es completamente diferente. Aunque ya sé que este hombre será misericordioso. Pero toda la audiencia todavía sudaba inconscientemente a Wang Luffy. Ráfaga. Don Fan Loque sostuvo sus gafas con su muñeca. Este es un hábito que ha dejado con sus patas durante todo el año. Y al momento siguiente, el cuerpo de Don Fan Loque desapareció. Solo quedan los vientos en su lugar. Todos inconscientemente tragaron saliva. Es tan opresivo. El olor a sangre llena el aire. Y no solo Wang Luffy, sino que incluso las personas en los ríos y lagos bajo su propio mando fueron arrastradas en un desastre de carne picada por su ráfaga. Iré. No soy el enemigo. Te diré la verdad, no hay solución para este truco. Decenas de miles de pasos sobre el suelo en un segundo. Esto no es algo que la gente pueda lograr en absoluto. ¿Es este el contenido de oro del 13 Taibao? ¿Qué fuertes deben ser las personas que los obligaron a abandonar las artes marciales? No es este hombre es demasiado cruel, no. Amigo, es posible que hayas entendido mal algo. Lin Yi nunca dijo que los 13 Taibao de Dongzou fueran buenas personas. Estas personas también fueron imprudentes en aquel entonces. Está bien, bien. Me gusta este tipo de personaje que es al mismo tiempo bueno y malo. Wang Luffy, naturalmente, no es el oponente de Klau Wao. Pero incluso si estaba cubierto de moretones. Wang Luffy no tenía ninguna intención de darse por vencido. Ejerce libremente tu voluntad extrema hasta el límite. Finalmente. Después de una ráfaga, Dongzhan lo que asintió vagamente. Aunque no tiene suerte en las artes marciales, no es un verdadero niño profético. Pero el porte que muestra actualmente este joven, lo reconoce por el momento. Muy superficial, me impactó el trabajo de cabeza de hierro libre y extremadamente italiano de Wang Luffy. Se puede considerar que Wang Luffy pasó la prueba de Klau Wao. El grupo de apoyo Dongzou 13 TH Taibao está completando a una persona. Ver que el grupo de apoyo de Wang Luffy ha aumentado nuevamente. Pero el público no sintió ninguna sensación de alivio. Parecían poder imaginar cuántas personas serían el objetivo de Wang Luffy una vez que saliera de Dongzou. Oye es difícil siento que el maestro de Ouchi me perseguirá tan pronto como salga de Dongzou. No digas nada más. Solo con este sombrero de paja del líder de la alianza de artes marciales, no pienses en este día. ¿Por qué Xiankesi no le enseñó a Luffy Ki verdadero dominante? Puede que estés equivocado. La guía no es una relación maestro-aprendiz. La charla sobre el bombardeo es casi dominante. Pero el director todavía tiene que fingir que transmite la situación de los jugadores. Después de esta batalla, Utsoe finalmente se unió al salón de sombrero de paja. Pero muchos espectadores han encontrado un problema. Aunque las reglas del salón de sombrero de paja son relativamente laxas. Pero este Utsoe no parece tener sentido de los límites. Pero en este momento, Utsoe puede describirse como un ganador en la vida. No solo estás a punto de hacer realidad tus sueños. También es bueno llevarme bien con mi amor de la infancia. Y que ella, quien supo la verdad, también está muy agradecida con Wang Luffy y otros. Decidió darles un gran regalo. Los ojos del fanático de Fortune Maonami se iluminaron instantáneamente. Wang Luffy también está muy interesado. Siguieron a Kera y se preguntaron cuál era el regalo de la dama rica. El público también está especulando locamente. Pero Linji estaba atrapado. El público se quedó sin palabras por un rato. Buenos chicos, el propio autor emocional no pensó en eso. Finalmente, después de mucho tiempo, los ojos de Linji finalmente se iluminaron. Lo que te llama la atención es un grupo de heroicos caballos de guerra. Al mismo tiempo, sonó la presentación en la frente de la señorita Kella. Todos estos son caballos de guerra importados de las regiones occidentales. Una de las variedades más preciadas. Se llama Meli en las regiones occidentales. Mientras hablaba, Kella señaló el caballo de guerra más alto y le dijo a Wang Luffy. Este caballo es el más adecuado para Luffy Hallmaster. Este es el líder de la manada. Todos lo llamamos el Meli Dorado de las regiones occidentales. Gracias. 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 Gracias.